Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva entrevista. Estoy muy contenta, muy agradecida de que Alberto Mayor haya aceptado esta invitación. Estuve con él hace algunos años en algún programa, así que muchas gracias Alberto por eso. ¿Qué tal, Tere? Muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, no, no, quiero, a ver, la noticia de esta semana, Alberto, yo había pensado originalmente hablarte de la derecha y pedirte algunas opiniones, además te he oído opiniones bien interesantes, qué sé yo, pero se nos cuela un detalle, el caso audio, como le llaman, yo le llamo el caso Hermosilla-Piñerismo, y no sé si partir con eso o hacerte algunas preguntas que quería hacerte primero respecto de la izquierda. Si vamos a tener tiempo o no, porque no me gustaría dejar esto del caso de Hermosilla fuera el análisis, creo que es lo que pasó hoy, lo más importante, lejos, ¿no? O sea, yo creo que depende, o sea, este caso de Hermosilla es un caso que yo creo que la gran pregunta, esta es una crisis que uno podría caracterizar como encapsulada en principio, es una crisis grande, con mucho impacto, con muchos actores metidos en la escena, pero que en rigor se quedó en Hermosilla durante los primeros meses y se quedó ahí, no salió de ahí. Esas crisis a veces nunca salen y quedan encapsuladas y de repente se mueve algo, pasa algo y entonces viene un efecto contagio. Las crisis tienen un efecto contagio importante que depende de ciertos movimientos, de ciertos cambios en el estado de la situación. Yo digo siempre que al final, al final del final, para efectos de análisis político, institucional y de empresas incluso, la sociología y las ciencias sociales son estudios de resistencia material en el fondo, cuánto aguanta cada cosa. Y claro, hasta el momento el sistema aguantaba porque todo era Hermosilla. Hermosilla Sauer, Hermosilla aquí, Hermosilla allá, pero era Hermosilla. Vía Chadwick el asunto se puede complicar, pero todavía no se complica, todavía no salta realmente. Está ahí, está... Entonces, como yo investigué mucho tiempo haciendo gráficos sobre crisis, sigo trabajando en eso, tengo perfectamente clara la escena de en qué momento el gráfico está y en qué momento salta o no salta, y estamos en el momento donde todo todavía es azar respecto a si esto va a derivar en una lista que Chadwick, Piñera y otros nombres asociados puedan quedar contaminados. La declaración del director de la PDI, el exdirector de la PDI, es súper interesante porque al mismo tiempo que casi salta, detiene ahí porque dice, yo pensé, a mí me dijeron que esto venía desde allá, pero en realidad después confirmé con los abogados correspondientes que no venía de allá de la moneda y por tanto esto quedó en Hermosilla. La culpa tiene Hermosilla, tiene Hermosilla, todo queda ahí todavía. Vamos a ver cómo evoluciona, pero esto está ahí. ¿Tú crees que esto de que el caso audio a mí me llama mucho la atención, que el caso audio no se amplificara? ¿Tú crees que eso fue un fenómeno natural? ¿O fue manejado un poco por la elite? La prensa, qué sé yo. Yo tengo la impresión, tengo la impresión de que al menos por lo que pude conversar en los grupos no principales del gobierno, pero sí en los entornos de Frente Amplio, habían ganas de que creciera el caso. Entonces, habiendo ganas de que crezca, habiendo, por tanto, disponibilidad de vocerías para el caso y qué sé yo, bueno, debió haber crecido, pero hay una razón para que no haya crecido que es natural. Pueden haber elementos artificiales de todo, pero hay una cosa que es natural. Las crisis aparecen con mucha claridad y se manifiestan de manera altisonante cuando uno puede dibujar claramente de qué se trata la crisis, cuando la historia tiene una foto que es perfecta, una cosa que es súper clara. Y los compromisos financieros en general, los casos financieros en general, son muy difíciles de traducir en una foto. Entonces, la ciudadanía queda con una sensación extraña, corrosiva, pero le echa la culpa al sistema en general y no al caso en particular. Entonces, yo creo que todavía el encapsulamiento tenía una cierta lógica. De hecho, a mí, yo lo comparo con dos llamadas que recibí distintas. Una vez fue para el caso Cabal, que me llaman en ese momento a alguien que estaba en La Moneda y me dice, ¿qué piensas tú del asunto? Le digo, yo no reviso la revista, no tengo, estoy suscrito a la revista, así que cuéntame qué dice. Entonces, me dice, te cuento lo que dice, me cuenta y le digo, ah, no, un desastre, es un desastre. O sea, la escena es demasiado clara, es un desastre. Y la persona estaba muy convencida de que efectivamente era un desastre, pero en La Moneda no estaban convencidos de eso. Y aquí, contrario a censo, yo vi gente del mundo del Frente Amplio que estaba muy convencido de que esto iba a ser más grande que el caso Penta, digamos. Y yo le dije, me parece que va a estar encapsulado, salvo que pase algo. Y ahora estamos viendo si pasa algo, pero yo tengo la impresión de que todavía el encapsulamiento ha resistido, es bien notable. Obviamente hay acciones para eso, pero también hay una condición natural del fenómeno. Nosotros, yo estaba viendo hoy día, o sea, estaba revisando el Mercurio, ya, el Mercurio desde el día viernes en adelante, ¿ah? ¿Ya? Entonces, yo tenía, por ejemplo, una nota del 17 de marzo, en que en 12 párrafos de la noticia a propósito de esto, se menciona solo una vez a Luis Hermosilla, como además condicional. Él podría haber sido el destinatario, eventualmente, Luis Hermosilla. No se hace en esa primera nota, que es el domingo. El domingo, esta noticia, si no me equivoco, explotó el viernes. En esa nota tampoco hay ninguna transcripción de las conversaciones, que también es raro. En la nota hay seis referencias a Yañe, que es como que uno dice, Yañe es un caso completamente distinto y absolutamente discutible, digamos, y ninguna referencia tampoco ni a Piñera ni al entorno de Piñera. Eso fue el domingo 17 de marzo, y en otras notas pasa un poco lo mismo, o sea, incluso hay cosas como medio grotescas, como que está el abogado de Piñera en el caso domingo, digamos, el que defendió la acusación constitucional, citado como experto para opinar de todo lo que está pasando, en fin. Entonces, parece ser que hay un ánimo bastante marcado, bastante descarado, a mi juicio, por parte de la prensa tradicional, la derecha, etcétera, Chile Vamos, por dejar esto y reducirlo al señor Espinosa, y además contaminar al señor Espinosa con el señor Yañe, que son casos completamente distintos, no tienen nada que ver uno con otro. Entonces yo creo que hay una lucha acá frenética para poder frenar esta cuestión, y no sé si eso les va a resultar, pero me preocupa ver también a una izquierda muy callada al respecto, y me hace sospechar. Bueno, es que lo que pasa es que yo creo que hay un aprendizaje en el gobierno, no necesariamente en toda la izquierda, pero el aprendizaje es que todos los fenómenos relativamente caóticos son un problema para el gobierno que sea, es un problema histórico de cuando tú estás en el gobierno y a veces tienes oportunidades, entre comillas, políticas que no puedes aprovechar porque no, porque empiezas a jugar con fuego y la verdad es que no tienes las condiciones para poder sostener esa disputa, salvo que tengas jugadores muy avesados, salvo que tengas una particular osadía que te permita avanzar en ese camino, pero yo tengo la impresión de que hay efectivamente una cierta restricción que yo creo que además probablemente va a significar alguna clase de diferencia importante dentro del clima del Frente Amplio en particular, o sea, yo creo que ya hay un sector que está crecientemente más crítico respecto al Frente Amplio gobierno y que plantea sus necesidades de defender el territorio propio versus el pragmatismo del presidente Boric. Esto es lo típico donde los dos casos, me recuerda muy claramente el caso Jovino Novoa-Longueira, la disputa Jovino Novoa-Longueira cuando estaba el tema de, aparecen los primeros temas sobre las empresas que cometieron actos de lucro, digamos, de ganancias, pero ganancias basadas en actos o antiéticos o directamente ilegales y en ese momento habían dos tesis en la derecha, la tesis una era la tesis de Longueira y decía, mira, hay que entregar un par de malos para que la gente confíe en nuestro sistema y marcar una línea divisoria. Y la respuesta de Jovino Novoa era, mira, si tú corres la línea, la línea se va a seguir corriendo. Entonces van a seguir cayendo otros y otros y otros y no vas a poder pararlo. Y los dos tienen razón. Entonces, en este caso, desde el punto de vista teórico, porque en la aplicación yo estoy, creo que las dos lados lo han hecho pésimo en el caso del gobierno y el Frente Amplio, pero en términos teóricos los dos tienen razón. O sea, efectivamente, el gobierno tiene que ser pragmático y tiene que evitar que haya demasiados cabos alrededor y el Frente Amplio dice, oye, pero después me vienen elecciones y yo tengo que tener algo, tengo que haber defendido algo de los muebles. Entonces, esas dos cosas son ciertas. Ahora, la naturaleza de la discusión en sí misma, tal como está, es todavía bastante pobre como para poder decir que esta discusión ha llegado a tener un cierto vuelo cardenalicio. Oye, a propósito, y antes de profundizar en este tema del caso Hermosilla, y ya que tocas el caso del gobierno y en el fondo esta especie como de aprendizaje, el Frente Amplio fue muy exitoso, yo creo que, bueno, la generación, claramente, desde el punto de vista ideológico, yo creo que instalaron ideas, o al menos crecieron con una preeminencia cultural, que tenían las ideas de izquierda en esos años, desde que eran jóvenes. Llegaron muy luego a espacios de poder, llegaron al Congreso jóvenes y más jóvenes y más rápido, demasiado rápido, a gobernar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este ascenso meteórico? No siento que esta caída tan estrepitosa, que yo lo veo así, no sé si tú compartes eso y qué implicación le da. A ver, yo tengo varias observaciones. El primero es objetivo que el gobierno está como en una situación de piso y techo más o menos juntos, un poco menos del 30%, lo más bajo que ha llegado y poco más del 35% lo más alto que ha llegado. Los márgenes de maniobra de un Sebastián Piñera eran de 65 a 15 y en algún momento 6, pero ya descartemos ese momento. Vichel Bachelet de 80 a 15, ¿ya? El ancho de Boric al respecto es mucho más cortito. Eso se puede leer de dos maneras. Como en el gobierno son optimistas, lo leen por el lado bueno y dicen esto es genial, digamos, porque nosotros no caemos nunca lo que caen los demás y estamos siempre parados con un tercio más o menos de la votación que nos permite pensar en cuánto se puede crecer en un potencial momento electoral. Ahora, a mi juicio, de acuerdo a lo que yo he investigado, eso tiene que ver más que nada con la construcción, en un momento se hizo una configuración, una construcción de enemigos relevantes. El momento, los enemigos relevantes eran, por un lado, el Frente Amplio y el Partido Comunista en la Alianza y por otro lado, el Partido Republicano. Entonces, ese momento se explicaba que se llenaran de votos ambos. Se calentó esa escena, pero esa escena ya no está, ya no está. O sea, en este momento ya esa escena ya no está. El Partido Republicano perdió muchísima relevancia, viene cayendo, cayendo hace rato, hace mucho rato y no tiene, y no solo cae en números, sino que cae también cualitativamente. ¿Por qué? El gobierno entonces cuantitativamente se ve bien, pero cualitativamente cuando uno analiza la política probablemente tal, está mal. A mi juicio la cosa es más o menos simple. El gobierno, la fuerza que lo hace crecer a la generación, a esta generación, está basada en un movimiento que era el Movimiento Estudiantil del 2011 y ese movimiento estudiantil planteó un tema relacionado con el tema de educación y la educación le parece muy importante, clave al 95% de la población, estoy hablando de mediciones reales, ¿no? No es metafórico. Cuando tú empiezas a jugar, a ir a otro tipo de política, a una política más de minorías y qué sé yo, empiezas a jugar con temas que le importan al 15%, al 25%, y en el mejor de los casos llega al 47%, 48% en alguno de los temas. O sea, eso es bien importante entenderlo. y obviamente entonces pierdes tu capacidad gravitacional que habías tenido y tu capacidad de marcar la agenda. Y en segundo lugar, al hacer eso, tú dejas, cierras la ventana de oportunidad, porque además esto que estaba pasando era un instante histórico, un instante histórico puede durar 10, 15, 20 años, pero tenía un instante histórico y ese instante histórico que vamos a nombrar como con el nombre del lucro, o sea, la denuncia de la época que era el lucro, o sea, el lucro no es lo que sale en la raje, el lucro significaba fundamentalmente que habían ganancias del mundo privado que provenían de alguna clase de abuso. Bueno, esa idea permeó, puso en crisis la legitimidad del modelo económico y entonces eso permeó durante varios años y abrió el escenario de un proceso constituyente y se cae en el proceso constituyente fracasado número uno, ¿verdad? ahí se cae y ahí termina esa ventana de oportunidades. Entonces, lo que el gobierno no entiende y tiene que entender es que dado que no hay una ventana de oportunidades nuevas, hay una exigencia estratégica nueva en este instante, no táctica, sino que estratégica y esto, ahora esto no lo entendió la derecha en el 2011, cuando en el 2011 viene todo esto, ustedes pueden entrar en ICARE a la presentación del año 2012 de Marcela Cubillo donde ella básicamente dice miren, al señor que les trajo estos datos y muestra los datos que llevé yo, la pregunta es por qué lo invitaron para que les venga a decir aquí que se está derrumbando el modelo y qué es esto. Bueno, entonces lo que ella quería era que cerraran los ojos un diagnóstico sobre una crisis que era evidente. Bueno, resulta que llegamos al 2019 y obviamente era evidente que esa crisis era relevante. hoy día esa crisis como material político para poder hacer política desde la disidencia ya no sirve pero esa crisis no se ha salido de ahí. O sea, hoy día no tienes esa respuesta, no tienes otra respuesta, no tienes ninguna alternativa y hay un problema estratégico general. La derecha no tiene una estrategia, la izquierda no tiene una estrategia, la concertación la gente la recuerda con una especie de cariño renovado pero no tiene líderes y no tiene estrategia no tiene votar en un vacío importante. Ahora lo que tú dices en el fondo es parten con un discurso de mayoría ciudadano en el fondo un discurso ciudadano y capaz de convocar la deuda el lucro el abuso etcétera y se elitizan en este primer sentido en el sentido que empiezan con esta cosa delismo el feminismo el ecologismo todas estas cosas que se materializan perfecto en el primer texto constitucional en el fondo se la juegan por esa agenda pero aún así llegan al poder o sea un tiempo si bien así crecieron así se afiataron pero logran ganar la segunda vuelta presidencial porque entienden que en el fondo con ese discurso no llegan y se disfrazan de cast ¿no es cierto? Boric era un parecía no sé carabinero digamos peinadito ordenadito logra camuflarse a mí me da la impresión de que hoy día están en la misma onda como alejándose de esto que les ha ido mal de estos discursos más identitarios identitarios en el sentido de política identitaria y a su vez acercándose al sentido común pero por razones estratégicas electorales no creo que de fondo yo creo que en general este proceso ha pasado todo el proceso ha ocurrido un poco a espalda de las capacidades de los políticos o sea yo le doy mucho mucho énfasis al azar en este proceso te lo digo porque el el la otra vez estaba leyendo guerra y paz de Tolstoy había una página que era exactamente la discusión sobre el octubrismo y el noviebrismo exactamente los rusos que en esa época se creían medio franceses de las élites entonces hablando de la rusión francesa qué sé yo y decían pero aquí había un problema aquí había se entendía que lo que se había hecho en la rusión francesa estaba bien pero el cómo estaba mal había sido demasiado violento pero había que sacar a los de ellos y ese y esa es un poco la posición de Chile cuando uno ve los estudios respecto a lo que pasó en el estallido de octubre están en desacuerdo con la cantidad de violencia que ojo en diciembre de ese año medido está avalado por la gente impresionante eso o sea 60 65% de la gente dice está bien bueno eso cae después cae al porcentaje normal que es 20 25 30% mejor de los casos cada personaje normal la gente se arrepiente de esa violencia pero al mismo tiempo dice ojo te quiero contar una cosa la mitad si uno va a la mitad de los votantes por el partido republicano en la elección del consejo constitucional hay tres grupos matemáticamente hablando adentro de votantes y hay un grupo que es la mitad que es el más grande ese grupo en su mayoría decía que Chile despertó el 18 de octubre o sea esa gente y esa gente evaluaba súper bien a Lagos a él a Fri y a Ruiz Tagle son respuestas tuyas estudios tuyos sí 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 bueno eso eso revela que hubo un conjunto de personas que se molestaron con esta izquierda que quiso destruir a la centro izquierda y migraron enrabiados a la derecha hasta Kast y después han ido devolviéndose hoy día están con materia eso te lo había oído o sea el voto el voto Kast contemplaría o contempló 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 el votante concertacionista claro porque la tesis la tesis con la que llega el frente amplio es la tesis de que hay que dejar sin comida a la centro izquierda ya porque es un problema de élites esa es la tesis y los votantes en realidad se van a ir felices al frente amplio al partido socialista al partido comunista se van a ir para allá y no era verdad era falso o sea estos votantes estaban la tesis frente amplista de ese momento que es la tesis que se instala y la idea es que están secuestrados por las élites de la izquierda amarilla y que estos votantes se van a ir a la izquierda y se fueron a la ultraderecha para dejarlo súper claro digamos y estaba muy molesto a tal punto que las notas que les ponían esas personas al presidente Boric eran notas así 1,2 promedio una cosa así ridícula interesante la derecha no estará haciendo un cálculo parecido la derecha también tiene en otro sentido o sea no pero un cálculo parecido así como este votante lo tenemos cautivo y pase lo que pase nos corramos para donde nos corramos para seguir con nosotros sí yo creo que hay es bien evidente que culpa también mucho de algunos colegas míos que los electoralistas se imaginan bolsones de votos estancos y parten de la premisa de que los votantes son como bien ordenados y qué sé yo y eso es un porcentaje muy 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 bajo de los votantes las tendencias por supuesto son estructurales las inercias valen todo eso es cierto pero pero no funciona así o sea yo tengo colegas que le he presentado formas de leer los datos 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 no estoy hablando de interpretaciones datos y me y me niegan los datos o sea no entonces esto esto es raro yo tengo la impresión de que una de las tesis más peligrosas que se instaló fue la tesis de que con la llegada de la nueva población no votante entonces había llegado como como que se habían mantenido todos los otros votos iguales y el resto de estos votos habían sido todos de derecha ¿a quién se le ocurrió semejante locura? o sea matemáticamente es absurdo sociológicamente es absurdo no tiene ningún sentido o sea el que empieza a sostener esa tesis tiene que ir a tratar de demostrar que yo no estaba demostrado en absoluto por supuesto y es evidente que sí han habido cambios en las votaciones yo tengo la impresión de que en general el sistema político no ha entendido a ver culturalmente no ha entendido que se acabaron los noventas que era una época de certezas esa época de certezas no está hoy día es bien difícil ordenar el mundo o sea si la conferencia del partido conservador del partido republicano de Estados Unidos tenía a Bukele hablando contra el dólar a Milley hablando a favor del dólar tenía a Vox que en los temas económicos no le importa nada o sea Vox es otra cosa no tiene nada que ver y entre medio estaba Trump con su discurso ya descaradamente altisonante ya no le importa la discusión grande y qué sé yo porque está súper ganada la elección no la tiene súper fácil es un candidato muy muy fuerte y entonces tú mirabas eso y decías bueno si esto es una especie de articulación es porque el mundo está en un estadio de esa articulación extraordinario ahora sí bueno eso que dices tú de los expertos electorales yo a ver los expertos electorales te fijas que además de repente se instalan cosas que fueran como verdad inamovibles entonces una de esas es como no este candidato llegó a su techo o esto no va a pasar nunca una cosa como que la realidad y los fenómenos humanos fueran como materiales fueran como como que el candidato fuera una especie de piscina en que no puede pasar nada que se llene sino que tiene un piso fijo esta manera de enfrentar eso por las realidades humanas como si fueran realidades físicas materiales y súper constantes y como que no no se pudieran mover tú no puedes ganar con ideas de derecha eso lo digo yo mucho y por eso tiene la derecha esta nostalgia constitucionista porque cree que con sus ideas no llega a ninguna parte entonces lógicamente hay que buscar al candidato que pase piola que sea Sitchell era eso era un señor puesto por la derecha por el empresariado de derecha y que seguramente le iba a caer bien a la gente porque tenía un tatuaje entonces ese es como más o menos el nivel de el nivel de análisis ahora este este tú esta gente el frente amplio ganó digamos creció como dices tú con esta posición súper antiabuso o sea con un discurso ciudadano después se va al nicho ahí pierde y hoy día estaría volviendo este discurso contradictorio que está teniendo hoy ya hoy día retiro fondos de pensiones antes a favor ahora en contra estado de excepción en la macro zona sur antes en contra ahora a favor el uso de la fuerza en fin todos estos cambios son cambios porque se se encontraron con la realidad o son cambios de nuevo como del oportunismo porque claramente gente que sabe llegar al poder o sea eso se demostraron en ese sentido al menos competente en todos los demás desde mi punto de vista no pero 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 competente para esos efectos con lógica de poder mucho más que la que tiene la derecha de hecho sí a ver yo insisto en que el tema de fondo es la hablaba de resistencia materiales la capacidad del sistema político en general de poder defenderse de impugnadores fue muy baja la verdad que entre que no entre que no la vieron venir que era él evidente o sea primer segundo tercer lugar de la encuesta C era para Boris Jackson Camila Vallejo estuvo un rato ahí después bajó un poco y volvió a subir o sea era bastante claro era bastante claro pero pero se quisieron inventar de que no que estos no iban a llegar tan rápido no era posible que se yo también un poco trataron de pasar piola hay que decirlo que en el congreso tampoco hicieron mucho ruido o sea fueron bastante más díscolos los diputados díscolos de primera década del siglo XXI que los de la segunda década del siglo XXI entonces no molestaron a nadie lo más revolucionario iba a bajarse el sueldo entonces bueno en fin entonces yo creo que en ese sentido tengo una impresión de que de que la falta de detrás de esos cambios tengo la impresión o sea tengo tengo solo una impresión que el problema de esos cambios no es si están bien o están mal el problema es el nivel de fundamentación del cambio o sea yo por ejemplo lo hablé con gente de la convención constitucional por ejemplo en enero o febrero ya entrando a la tierra derecha del segundo año y hablé y les decía mira yo creo que tienen que pedir disculpas hacen mi gusto tienen que pedir disculpas y tienen que pedir disculpas por una cosa que es cierta que es razonable incluso que es razonable el error que cometieron ustedes es razonable o sea ustedes llegaron y fueron votados por la rabia de la gente y ustedes llegaron representando la rabia y seis meses después cinco meses después te das cuenta que con la rabia no vas a escribir una constitución y tienes que cambiar y tienes que pedir disculpas por haber perdido el tiempo y cambiar entonces tú puedes cambiar pero tienes que esgrimir la razón de ese cambio yo tengo la impresión de que y ese ejercicio no es solamente importante por la opinión pública o la gente sigue para uno es importante para uno mismo cuando uno cambia dice bueno yo estoy cambiando por una cosa que entonces es puntual que tiene que ver con un contexto estoy cambiando por un cambio que me doy cuenta de verdad que esto es así es de otra manera como yo pensaba y yo entiendo perfectamente que alguien que llega al gobierno llega a ser ministro llega a ser presidente te pasa en el presupuesto de la nación lo miras y decís esta cuestión es un avión y ahora y yo nunca he conducido ni siquiera una avioneta entonces de pronto me encuentro con una cosa gigante y yo digo a esto se refieren con que otra cosa es con guitarra y entonces tengo que empezar a pensar ok pero cuál es la razón que permite entender estos cambios no la conocemos yo creo que ese es un poco el ejercicio el gobierno tiene que entrar en una etapa al mismo tiempo de ejercicio existencial de poder preguntarse hacerse las preguntas que no se ha hecho y luego entonces avanzar para poder tener un proyecto de segundo tiempo porque a mi juicio el gobierno le queda suficiente tiempo para hacer cosas pero en las condiciones actuales parece ser que el eje es terminar el gobierno y ya está ¿tú tienes contacto con personas del gobierno? ¿sí es de alguna manera cercano? yo creo que tú fuiste bastante inspirador del Frente Amplio bueno de hecho candidato presidencial ahí vino bueno en fin ¿cuál es la relación hoy día con ellos? no es relativamente fría tengo algunos contactos muy poquitos muy poquitos que mantienen o sea tengo contactos obviamente fuera de primera línea tengo bastantes contactos en primera línea pero obviamente tal muy poquititos que estén disponibles para una conversación abierta ¿no? de poder conversar bien las cosas en serio esa es la ni un ánimo ni un ánimo ni un afán devolver no al Frente Amplio sino que devolver a la arena política no la verdad es que cuando yo entré fue una situación excepcional lo dije cuando entré aquí estamos preparando el terreno para un gobierno que me parecía inminente en la siguiente elección como así fue dije si hacemos primarias legales va a existir en un gobierno la próxima elección y obviamente esos candidatos van a ser Boric primero después Jackson si no puede ser Boric eso iba a ser así me parecía evidente todo esto lo dije estas cosas se pueden buscar entonces yo la verdad es que para mí a mí la actividad política me resulta fascinante pero sobre todo estudiarla entenderla hacer análisis estratégico me gusta mucho más que la actividad esto de levantarse todos los días a una rencilla que te obliga a ocupar tiempo en una cosa que no es o sea cuando yo volví cuando yo volví a trabajar estaba feliz cuando yo volví a escribir estaba feliz durante ese tiempo tenía que buscar rastrojar momentos para poder hacer otras cosas no es algo que me atraiga y en este momento yo estoy en otra cosa muy muy distinta o sea estoy incluso con un relativo o sea estoy como lo he hecho siempre me mantengo me mantengo investigando por cuenta propia con fondos propios con todo lo he hecho siempre así prácticamente y y la verdad es que estoy estoy bien interesado en hacer cosas distintas a lo que estaba haciendo habitualmente de hecho me he salido de varios programas de de radio y cosas así no estoy muy quiero mantener una cosa muy muy escueta muy de y y dedicarle tiempo a otras cosas entonces la verdad es que no está muy o sea en este momento estoy completamente fuera y no tengo a la vista nada próximo en absoluto además por razones también familiares en fin no tengo ningún interés ahora Alberto da la impresión respecto de Jojo Jackson yo pensé en su minuto cuando vi la la disputa que hubo entre tú y él yo pensé que tú estabas exagerando un poco nunca me cayó bien él pero eso es un tema visceral que da lo mismo parece que tú y Bombalé tenían razón sí eso nos une con Bombalé efectivamente mira yo te lo voy a decir con toda claridad o sea tengo la impresión yo en general soy muy 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 malo para mantener de manera estable y constante animadversiones odio rencilla soy una persona extraordinariamente pacífica aunque la gente crea lo contrario porque siempre estoy dispuesto a decir una cosa más o menos fuerte porque digo lo que pienso y punto pero no pero no soy peleador en absoluto para nada pero la situación con con Jojo Jackson es simple primero es un es un si yo dijera mira tiene muchos defectos pero es un buen jugador de primera división política yo lo rescataría pero es un mal jugador de primera división muy mal jugador de primera división todos los errores estratégicos que cometió el gobierno todos la forma de la coalición la estructura el tiempo que se iban a esperar todas todas las tesis todas eran de él entonces es el principal responsable desde el punto de vista político del diseño de trabajo del gobierno que es un diseño que fracasó y que se ha salvado porque han tenido que recurrir al carisma del presidente esa es la historia es un carisma raro es un carisma más erótico no es el carisma no es el carisma de de Michelle Bachelet que es más más de la historia más de la historia de Chile pero también más maternal también más este es un caso distinto pero pero yo tengo yo por eso mi distancia o sea yo creo que efectivamente me perdí con eso de erótico no me refiero que que es un liderazgo en el cual la relación que establece con la ciudadanía es una relación vivificante una relación que que tiene este este afán de 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 querernos de abrazarnos de estar permanentemente como en la piel ¿no? cosa que efectivamente le ha permitido una cierta administración de las crisis interesante o sea es un es un es un elemento que le permite poner ciertos frenos a la a los momentos difíciles pero evidentemente como buen carismático en general eso está súper investigado en la sociología como buen carismático tiene una enorme capacidad de producir inestabilidades es porque el crimen es afectivo el crimen es afectivo y al ser el crimen es afectivo el carismático entonces va pasando se entusiasma con un tema y va con ese tema y se entusiasma con un tema que es estratégico y lo deja votado porque lo dejó votado entonces no yo creo que que ahí hay un hay un lo que bueno sí o sea yo yo escribí en algún momento una columna súper dura respecto a al actual presidente pero cuando no era presidente cuando era diputado que se llamaba la banalidad del bien ¿ya? Ana Arendt había hablado de la banalidad del mal y también hay una banalidad del bien es como va a ser bueno va a ser un pueblo banal o sea sin gracia digamos más allá bueno eso es bien frente amplista en todo caso bueno es parte de lo que yo traté de luchar respecto a lo que a lo que estaba pasando de frente amplio me parecía que justamente esa banalidad permitía permitía evitarse preguntas relevantes de quienes éramos a mí eso me preocupaba mucho me preocupaba no me gustaban varias de las dinámicas en ese sentido pero somos buenos y la ingenuidad de decir mira para todas las cosas que no son importantes vamos a discutir un montón de horas un montón de horas y vamos a desgastarnos un montón y para todas las otras cosas las va a ver Giorgio a mí me pareció una tontera entonces la verdad es que me parecía sorprendente y yo creo que efectivamente hay gente hay gente que le hace mal a la política de los países y yo creo que efectivamente Giorgio es una persona que le hace mal a la política chilena así de simple o sea no tengo otra opinión no me va a cambiar porque además hay gente otra vez hablaba aquí en España con una persona bastante destacada y me habló de una persona X entonces yo sin saber la experiencia de esa persona le digo mira yo la verdad es que te voy a ser bien honesto yo no he visto nunca a esa persona decir la verdad nunca nunca no era Giorgio pero más o menos pareció la situación y me dijo qué sorprendente me dice porque a mí me mintió rápidamente lo conocí me mintió a los 5 minutos le dije es que nunca hice la verdad bueno esa a mí me parece que eso en política tiene la mentira es un recurso político pero tiene un límite cuando es un deporte ya de alto riesgo donde todo el rato estás en eso me parece que estamos un periodista un periodista que conocemos que cuando eran todavía muy jóvenes le tocaba verlos a la salida del medio de comunicación en cuestión y me comentó que había quedado espantado de encontrarse con gente muy joven con los mismos vicios que el político antiguo que te dice una cosa en cámara y otra cosa afuera sin desparpajos sin arrugarse sin problema yo creo que además en el frente amplio hay una cosa medio mesiánica o sea de todas maneras somos buenos y por lo tanto somos buenos y tenemos buena intención entonces cualquier medio cualquier instrumento está legitimado creo que una parte de la derecha tiene la misma el mismo tipo de beatería en una dirección pero el mismo tipo de beatería somos buenos entonces nosotros nos entendemos nos arreglamos las cosas como corresponde en fin tengo que leer este tengo que leer superchat Alberto de cuando en cuando aunque dispersa un poco pero no tengo Claudio T gracias Claudio por el superchat dice Mayor ¿por qué tachas de absurda la tesis venezolana sobre caso Ojeda diciendo que Maduro está en una campaña amistosa? intervenir 11 partidos políticos vetar al opositor en las elecciones es amistoso no es amistoso no, obviamente no lo que pasa es que estoy diciendo está en una etapa amistosa en relaciones exteriores tú no a ver tú no tú no das si tú quieres dar un mensaje cuando tú haces un acto por ejemplo suponiendo que el caso Ojeda fuese un acto hecho por un estado que quiere demostrarle a Chile su capacidad de intervenir dentro del estado de Chile tú quieres que a Chile le quede súper claro cuál es el mensaje no 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 lo matas y después escondes todo para que no se note quieres que se note o sea lo matas cuando se encuentra el cuerpo al día siguiente sacas una declaración diciendo que no tuviste nada que ver que una forma de reconocimiento de los estados cuando quieren decir que quieren avisar que tuvieron que ver a lo Putin entonces pero pero en el caso en el caso de Maduro actual él ha hecho muchas cosas internamente en Venezuela pero en lo externo ha tenido cuidado ha sido cuidadoso está hablando de la importancia de que muchos venezolanos puedan volver o sea está está en otro discurso bastante distinto sería bastante raro porque Ojeda no es Navalny Ojeda no es Navalny o sea Ojeda no es un rival de peso es una persona que por distintas razones ¿ya? obviamente era un disidente y obviamente estaba en asilo y obviamente pero no era Navalny y por tanto matarlo era un negocio secuestrarlo eventualmente sin querer matarlo en principio y terminar matándolo ¿ya? no es un negocio demasiado claro entonces a mí me parece que mientras no haya las tesis la primera ley de cualquier tesis es que uno tiene que tener fundamentos para que exista la tesis aquí lo que estamos muy acostumbrados estamos acostumbrando a que nos digan una tesis y tú tienes que tratar de refutarla primero tiene que alguien el que la puso sobre la mesa tiene que decir dos o tres cosas para que la tesis exista a mí la tesis del caso Ojeda respecto a a relaciones eh internacionales me parece que es algo posible pero respecto al caso de Venezuela no tengo ningún antecedente que me haga pensar en ese en ese caso eh al respecto no lo veo porque además eh a ver Maduro no construye un personaje político eh inspirado en la fortaleza no es su no es su estilo si yo soy Putin demostrar fuerza es importante me interesan este tipo de acciones pero si no 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 tiene sentido eh los chinos las pueden hacer pero no la van a mostrar nunca porque a ellos les gusta verse comerciales ya logística barcos trenes ya cargas producción eso es lo que quieren mostrar construcción eso es eh entonces sencillamente yo digo bueno ok ponga sobre la mesa una tesis que tenga algún nivel de de articulación ok aparece el tema del tren de Aragua ok el tren de Aragua es venezolano no es del estado venezolano el estado venezolano hay denuncias de que haya tenido alguna clase de articulación y relación sí aparentemente los antecedentes que se han dicho por sectores interesados por supuesto ok pero supongamos que fuera cierto eso significa que esta operación del tren de Aragua o de personas vinculadas al tren de Aragua que no es lo mismo es exactamente o sea hay que entrar a mirar con poco más de calma y yo me imagino que lo que se está haciendo es un trabajo serio hasta el momento me ha parecido que el trabajo de investigación ha sido razonable eh con lo poco que se ve eh y obviamente no espero que nos digan inmediatamente mira tenemos todo esto antecedente porque me imagino que estamos justamente trazando la línea de donde partió esta cosa eh así que de momento no no me siento en condiciones de poder juzgar ese hecho y por eso considero absurda la tesis porque sencillamente no hay nada Alberto volviendo a la izquierda y a la la izquierda se quedó sin esta en Chile sobre todo yo creo que la la convención le dio un golpe muy fuerte a la izquierda radical en términos que la dejó sin sin argumento y al y a la inversa eh empoderó o le dio una oportunidad a la derecha que a mi juicio la derecha por supuesto que no 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 aprovechó porque la derecha yo cada día comparto más este este insulto que hijos de primos yo creo que realmente hay un problema ahí endogámico real hay un problema intelectual o no sé o de instinto de supervivencia sentido del poder yo de verdad que creo que que cada día estoy más convencida de eso eh y se me fue la pregunta entonces bueno pero ya desaparece entonces con la la izquierda radical recibe un golpe muy fuerte con el rechazo a la nueva constitución la socialdemocracia está como está como guateando todavía tiene buena prensa y todo pero en el fondo está guateando ¿qué es la izquierda hoy día? ah hoy día Alberto Mayor es candidato presidencial eh ¿qué cuál sería su proyecto político? ¿por dónde iría? ¿cuál sería el núcleo no sé el eje de 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 un discurso de izquierda radical como eres tú? no mira yo creo que yo tengo la impresión de que está de que es un momento en el cual yo siempre digo mira cuando las cuando las crisis cuando tú estás en una escena normal en un estadio de estabilidad te basta con la ciencia política como disciplina cuando está un poco más complicado tú necesitas ya sociología para entender o sea tú el 2011 no lo entiendes sin sociología la ciencia política no sirve para eso no alcanza cuando está más complicado ya necesitas ir más lejos necesitas ir a la antropología mirar los movimientos de las culturas las situaciones más no no la tesis culturalista que se instaló respecto a en la izquierda ojo que esa tesis a mi curso es totalmente artificial o sea no existe como un proceso social cultural en fin real hay cosas hay cosas que sí existen pero que tienen que ver con otras matrices en fin luego cuando tú te falla eso cuando ya no eres capaz de encontrar respuestas ahí tú necesitas la filosofía necesitas las humanidades en el sentido estricto la historia la filosofía la literatura tienes que ir como a un fondo más grande y yo tengo la impresión de que ya llegamos a ese lugar tengo la impresión de que en este momento uno si quiere hacer un proyecto tiene que sentarse a mirar desde el principio hoy día lo más lejos que se llega es lo comunicacional esto me parece terrorífico patético terrorífico o sea tenemos que pensar en lo conceptual tenemos que pensar en a partir de eso en la articulación de sectores sociales que puedan converger en un proyecto político con sus intereses luego en traducirlo en políticas públicas en propuestas de políticas públicas luego traducirlo en una estrategia comunicacional por supuesto o en una estrategia electoral por supuesto pero son traducciones de una cosa que tiene que venir de un otro lugar yo tengo la impresión de que el nivel la magnitud del las crisis son destructivas las crisis son una gran máquina de deterioro y destrucción nosotros llevamos más de 10 años en una crisis y hemos ido destruyendo a nuestro paso las herramientas entonces ahora que no tenemos herramientas tenemos que ir y operar sin ellas no es fácil entonces ¿cuál sería la gran idea filosófica a ver yo nunca el programa de gobierno Alberto Mayor no es que yo siempre creo que hay una cosa que es súper simple o sea la después de varias respiraciones de la historia entre el 1879 1879 y el 1870 en todo ese proceso que dura 90 años más o menos en esas respiraciones hay algo que se concluyó y es que habían dos grandes proyectos modernos que eran teorías del cambio social el liberalismo y el socialismo el liberalismo básicamente que es el cambio gradual por eso lo de mi ley no es liberalismo y entre otras cosas digamos pero evidentemente no es liberalismo es anarquismo que es un gran enemigo indudable del liberalismo y por otro lado hay otra tesis que es de un cambio a mayor velocidad y ahí hay el tamaño del salto es muy importante porque cambia radicalmente la magnitud del proceso el tamaño del socialismo de la Unión Soviética creía creyó en un cambio de gran tamaño o sea un salto gigante porque había que pasar básicamente de la edad media a la edad moderna había que pasar del feudalismo al socialismo sin pasar por el capitalismo cosa que no está en Marx en cambio los chinos tienen una tesis socialista más pausada los chinos tienen una teoría del tiempo bastante menos ambiciosa y dicen miren hay que pasar por el capitalismo si el capitalismo lo hacemos bien por el mero hecho de hacerlo bien se va a caer la misma superestructura del capitalismo que va a entrar en crisis consigo mismo esa es la tesis marxista seria digamos la teórica y entonces va traducido al español actual sería se va a caer Estados Unidos y entonces cuando se caiga Estados Unidos entonces vamos a poder transitar a una etapa posterior esas son esas son las tesis yo soy una persona que cree que la complementación de los valores de la revolución francesa y después de la república francesa que son cuando se juntan realmente no se juntaron antes de la libertad y la igualdad creo que son fundamentales yo soy un me acusan de occidentalista pero ilustrado no tengo ningún problema en decir que lo soy no no se me ocurre cuando hago estas defensas muchas veces en entornos de izquierda me han dicho cosas que son muy ciertas me han dicho mira esto es muy interesante pero occidente ha sido un enorme violador de los derechos humanos a través del proceso de colonización entonces yo he dicho que efectivamente es así y de hecho agrego solo occidente ha violado los derechos humanos entonces ahí quedan todos impactados como hay una semejante barbaridad solo occidente ha violado los derechos humanos porque ninguna otra cultura ni civilización contempla la existencia de los derechos humanos entonces creo que nosotros tenemos una historia que se nos está yendo bien al carajo hay que decirlo como proyecto civilizatorio y en ese proceso yo me afirmaría siempre para construir un proyecto un proyecto político y para mí no es anodino el tema de la igualdad no me gusta que me la caricatricen y me digan no, que tú quieres que todos anden con el mismo buzo ni mucho menos no tengo problemas ¿te gusta el concepto de igualdad sustantiva te interpreta a ti? a ver es que yo mira yo tengo la impresión de que de que de que en el fondo la la todos todos los conceptos de libertad igualdad incluso algunos elementos del conservadurismo todos son importantes en la política o sea tener tener un día más conservador tener una o tener dimensiones donde se es más conservador y otras me parece que es lógico no tiene ninguna y y las combinaciones distintas de las personas y de los países en fin son en gran medida legítimas pero tengo la impresión de que la igualdad sustantiva es relevante ahora si la igualdad sustantiva se traduce en una especie de mecanismo automático en la cual tú nuevamente entras en banalizar el asunto lo transformas en un esquema lo que importa a mi juicio lo que importa es que los mecanismos de funcionamiento de la sociedad no hagan que personas en la práctica no sean socios de los beneficios y sean socios de los perjuicios cuando una sociedad que se llama sociedad por algo en una sociedad si yo soy socio de alguien y resulta que a mí me tocan los perjuicios y no los beneficios entonces no soy socio entonces hay ciertas condiciones de la igualdad meramente formal en que es posible que tú seas socio en los perjuicios y no en los beneficios y eso es lo que me parece preocupante la igualdad sustantiva tiene que tener un espacio eso es todo es un tema que te voy a volver a tocar en otra entrevista que espero que me digas que sí déjame ir a la derecha antes de entrar en esto porque eso sí que en verdad el tema de la igualdad sustantiva en algún minuto a ver hoy día la gente este votante concertacionista que estuvo con Kast Kast lo perdió lo gana migra a Matei primera pregunta ¿por qué lo pierde Kast y qué perspectiva o proyecciones haces tú para él en una futura elección? primero partamos por ahí y después me explicas por qué se fue a Matei a ver yo creo que hay hay dos cosas ay déjame leer espérate 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 Alberto déjame leer esto las venas abiertas los nombres que se ponen la gente en YouTube son realmente estrambóticos las venas abiertas de esquizoamérica ya gracias por tu superchat realmente recuerdo que el mismo Eduardo Dombalet le dijo a Jackson déjate de mentir cuando habló sobre sus autodenociones ya efectivamente reafirmo mi mi momento Dombalet al respecto y a ver si quieres respondemos al tiro la otra y después volvemos al porque apareció otra pregunta ¿no? ah ya 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 perfecto ya dale Jordano a ver ponme el otro el otro Jordano pásame el otro superchat el que está ahí Simo Higgins muchas gracias muchas gracias por los superchat me siento muy ridícula como hola muchas gracias Simo Higgins como que me cuesta dirigirme a las personas hola en fin muchas gracias por los superchat dice Alberto ¿crees que el frenteant prioriza la forma sobre el fondo siendo su esencia más performativa que sustancial especialmente con los escándalos recurrentes sería una nueva epistemología del vaciamiento? yo creo que la deriva performática es universalmente en el libro que publiqué el año a fines del 2022 ahí trabajo el tema también de la justo estaba había empezado esta moda extraordinariamente lógica de atacar cuadros para combatir el cambio climático entonces en ese momento hago un análisis respecto a lo que significa el tránsito cuando tú sales del lenguaje y te vas a la imagen haces un tránsito que es epistemológico haces un tránsito donde tú sales de la racionalidad porque el lenguaje es el logos el logo es la razón ¿ya? sales de la coherencia de la exigencia de la coherencia y te vas a la imagen yo cuando tengo un powerpoint pongo una imagen y pongo una nada que ver y no tengo que dar ninguna explicación no requiero y puedo decir lo contrario en la siguiente y casi no se va a notar si lo hago bien porque la imagen no tiene exigencia de coherencia ¿ya? entonces la política performática tiene ese riesgo de que tú finalmente terminas yo entiendo que estás medio obligado por la dinámica televisiva que se yo de generar impacto pero bueno pero ánclate en algún momento en algún lugar ¿no? creo que entonces yo creo que sí hay una era del vacío muy clara el Frente Amplio la ha vivido y de manera distinta de manera de manera más sosegada pero también vacía ha ocurrido en otros lugares y esto tiene que ver con lo que tú preguntabas sobre Matei y sobre a ver y sobre la derecha lo que le pasó a Caspa en medio es bien simple hay dos factores donde tú todos tus atributos políticos los multiplicas por cero hay dos escenas que son terribles en política una es lo que podríamos llamar el el agravio moral grave ¿ya? o sea aquel acto inmoral que a ti se te puede imputar como sector y que efectivamente destruye las bases de confianza mínima ese es un primer elemento que tú puedes tener todos los atributos fantásticos y eso aparece multiplica por cero y el segundo elemento habitualmente el agravio moral en este sentido aparece más por la derecha la derecha comete más este error pero hay otro que comete mucho la izquierda que es justamente uno nada que ver con este anterior y es la otra forma de multiplicarse por cero y es ser inviable o sea tener esta tesis de de que yo voy para adelante con una ruta testimonial no importa que no funcione ¿ya? voy a ser un símbolo de este proceso de lucha bueno si no funciona la gente te abandona entonces acá se le juntaron las dos cosas una probablemente salvable voy a salvarla y la otra no con una perdió a parte importante de sus votantes de nicho quienes miraron por él quienes hicieron un camino con él en la salida desde la derecha tradicional y con la otra perdió a los votantes que venían de otros lados la gente que estaba en el sistema político anterior digamos ¿cómo es esto? primero entregar la constitución de Guzmán era obviamente una situación que podía generarle problemas internos pero si tú entregas la constitución de Guzmán y al mismo tiempo pretendes salvar los muebles poniéndole contenido más más de derecha al nuevo texto como casi para decir que casi es más de derecha que el anterior que además en la práctica era un poco así o sea ya era efectivamente porque la constitución ha ido más creando bastante entonces bueno era un poco así era un poco así es que depende de qué cosas se le miran o sea hay cosas técnicas que son distintas pero esas cosas técnicas ya a nivel de tribunal constitucional ya no importan también está los textos también valen por cómo se están interpretando y ya la constitución de Guzmán ya funciona hasta para los derechos laborales digamos o sea ¿me entienden? entonces entonces ¿qué es lo que pasa? hay otro momento en que él puede dar una señal entonces al centro y decir y tomar el centro que es aprobar con dos indicaciones tres indicaciones la constitución que le entregan los expertos eso se aprobaba y él quedaba como un tipo razonable pero elige para elige entre hacer una cosa dos cosas bien hacer una cosa bien y una cosa mal y hacer dos cosas mal elige dos cosas mal ¿no? no defiende por un lado a su sector y cuando va a buscar al centro traición al centro y no defiende tampoco el centro entonces se queda sin nada sin posición crees que se quedó a medio camino que ahí estuvo el problema exacto él se movió para un lado el arco en el penal después se movió para el otro lado y quedó parado al final ¿eso no es reversible hoy? no porque los candidatos extremos son candidatos que tienen oportunidades muy raras muy escasas si te abre la historia en un momento si tú no eres capaz de aprovecharlo se complica entonces yo no creo que sea extremo para que o sea no para nada bueno pero tú tu posición no es no es particularmente digamos no estás en el centroide digamos para decirlo matemáticamente entonces claro no voy a sentir una vez hablé con un español muy simpático que me decía no te digo que una vez hablé con un español muy simpático un diplomático español entonces me decía me estaba contando la historia de una cena entonces me dice mira en esa cena estábamos hablando bueno yo era el más de derecha pero ¿qué estoy diciendo? yo siempre soy el más de derecha una comunidad de fracas una cosa así bueno pero ya entonces tú dices que la oportunidad que tuvo fue un poco coyuntural y que esa oportunidad es difícil que se replique yo creo que sí que lo que pasó fue sorprendente para quienes estuvimos relativamente cerca suyo por año fue sorprendente no el hecho de que de que intentaran hacer una nueva constitución sino que en fondo no tuviera ninguna identidad bueno en fin hay un montón de temas técnicos de cuestiones que dejaron pasar que son relevantes o sea muy relevantes desde el punto de vista nuestro con derechos colectivos indígenas paridad una norma de paridad además bastante extrema etcétera entonces claro y al mismo tiempo tampoco se ganó el otro lado entonces yo estoy de acuerdo con eso quedó un poco a medio camino y hoy día está bueno bajando pero también está desaparecido entonces no sé la verdad qué va qué va a pasar en la próxima elección ahora Evelyn Matei capitalizó no entiendo por qué y mi duda es si todo esto que está pasando del caso audios que quiero llegar ahí luego todo lo que está pasando del caso audios no va a hacerle daño porque el caso audios finalmente es caso piñerismo o sea hermosilla y la élite de Chile vamos en el fondo eso es o sea es un caso evidentemente político sí lo que pasa es que a ver lo de Evelyn Matei yo no puedo decir que está estabilizado porque todavía a mí me apareció ya muy claro si no me equivoco en octubre o sea por lo menos esto tiene cuatro o cinco meses estable eso para como están las cosas es tiempo no hubo ninguna estrategia que haya desarrollado del Inmatei por la cual ocurrió esto esto ocurrió por el mero flujo del proceso social o sea para entender uno podría hacer la ironía filosófica digamos de que para entender el proceso chileno de la última década más vale leer a Hegel que las encuestas digamos y yo hago encuestas porque en el fondo es como un flujo es como un flujo de procesos de choques de contradicciones que aparecen en otras síntesis cosas que están saliendo entonces la historia como que ha jugado su propio partido nosotros hemos tenido que ir a mirarla como se mueve en un ambiente bastante irónico en gran medida yo tengo la impresión de que de que Evelyn Matein va a tener un par de dificultades que resolver lo que pasa es que nuevamente volvemos al tema de resistencia a materiales alrededor de ella quien ha resistido los golpes de esta historia entonces no es que Evelyn Matein sea una jugadora que vaya a ganar fácilmente y arrasar fácilmente no lo que pasa es que hoy día ella gana porque no tiene rivales y no tiene rivales no por su enorme estatura sino porque de hecho Evelyn Matein tiene dos problemas que resolver importantes primero ella tiene una marca una marca histórica de que sus candidaturas presidenciales han tenido poco cargo poca estatura poco peso poco tonelaje poca gracia y poco respaldo poco respaldo interno incluso o sea incluso ahora o sea incluso ahora con su partido diciendo si sigue así va a ser nuestra candidata oye compadre pero ¿qué candidato tienes? o sea ¿de quién estás hablando? si sigue así está marcando 35 puntos pero tú dices Evelyn Matein está en esta situación y un poquito no parece ser que ella esté haciendo algo sino que como que el curso de los acontecimientos la tiene donde está pero eso es un poco artificial Alberto primero por varias cosas uno artificial en el sentido no creo que se deba solo a que no hay otro candidato tiene que ver por ejemplo la izquierda la tiene con una tregua con ella que creo que en algún minuto se va a acabar yo no puedo creer que no le van a sacar que Vinochet que las escucha a través de la fuerza aérea a su competidor en ese momento se hacían piñera y en fin ella está hoy día en esta tregua o sea la izquierda la tiene tranquila no sé si de adre por casualidad o qué pero ahí está y segundo está dedicada a mostrar perrito mascota hoy día o ayer era la planta cómo cuidaba las plantas está en esta zona cómoda del alcalde en cierto sentido el alcalde sale de la pelea política se va a un municipio y se enfrenta a un tipo de política distinta y empieza a ver la persona que fue súper confrontacional y que tenía un alto nivel de rechazo empieza a sentirse querida yo creo que lo que le pasó a Joaquín Lavín y después le cuesta salir de esa zona en que se sintió cómodo tranquilo entonces yo no sé y si no sales de ahí y no llegas a la confrontación no ganas tampoco entonces ese es el segundo factor ese es el segundo factor que te iba a mencionar el segundo factor es que desde el año noventa en adelante cuántos alcaldes exitosos han ganado una presidencia ninguno ninguno si tú ves a Joaquín Lavín tú ves a Joaquín Lavín y Joaquín Lavín nunca más polemizó nunca más polemizó o sea Joaquín Lavín pasó del gallo de pelea a un gallo que después fue incapaz de polemizar de entrar en conflicto por eso la dinámica de alcalde es muy útil para el crecimiento te da ciertas fortalezas pero te cuesta mucho hacer el tránsito después a la alta política porque es distinto es muy diferente muy diferente entonces creo que ella va a tener que vivir esa doble adaptación el tema es que si no tiene al frente rivales que la exijan o sea yo tengo súper claro que por diseño atacarla no va a ser fácil pero se puede pero no va a ser fácil y al frente en la derecha o al frente en la izquierda no por derecha yo creo que que si alguien pretenda o sea tendría que ser un impugnador nuevo no podría ser cast cast no podría y por izquierda tengo la impresión de que si la candidata es Carolina Toa no va a haber conflicto si la candidatura puede ser Michelle Bachelet tampoco va a haber conflicto la candidatura que haya del Frente Amplio Partido Comunista salvo que fuese Camila Vallejo no tendría mucho peso en términos de de poder conflictuar podría conflictuar pero no va a generar un debate nacional eso no no probablemente cuando tú le dices una cosa respecto al pasado de Pinochet esa cosa ya no no anda mucho no tiene mucha gracia Pinochet se revivió el año pasado gracias a Allende bueno los 50 años esto era esto era una ironía que era evidente en todo caso yo lo dije antes en los entornos de los seminarios de la cosa nos lo dijimos era bien evidente que cuando tú quieres conmemorar un evento como la unidad popular el golpe tú abres una discusión y la discusión estaba cerrada entonces al abrirla le das una oportunidad porque la discusión estaba cerrada para Amar de Pinochet claro entonces cuando tú abres la discusión de nuevo le das una oportunidad y en un año en un año donde el tema de la seguridad era tan importante en un año donde los temas o sea se dieron todas las condiciones para que efectivamente Pinochet subiera un par de peldaños y no los bajara sí entonces entonces fue sí pues es muy notable es muy notable entonces creo que creo que efectivamente nosotros estamos viviendo un proceso en el cual la capacidad de adaptación del sistema político ha sido muy baja y yo tengo la impresión de que no va eso no va a cambiar o sea no veo ninguna razón para que para que cambie creo que la la espesura de la de la discusión está todavía todavía muy limitada pero tengo la esperanza de que dado que la historia porque nosotros en este momento con este nivel de capacidad política deberíamos estar en unas condiciones espantosas pero la historia ha querido que al mismo tiempo que tengamos la bendición de 4 dólares del cobre tenemos el litio a buen precio y tenemos las posibilidades de ser uno de los el país con mejor posicionamiento para efectos de la transición energética y entonces todos los inversionistas internacionales están obligados a mirarnos aunque no nos inviertan todavía están obligados a mirarnos o sea estamos parados en una tremenda oportunidad y bueno eso obviamente ayuda bastante ayuda bastante a poder pensar que se puede encontrar un camino pero de momento estamos lejos tú crees volviendo al caso audio tú crees que el caso audio me carga ya mal lo caso audio porque es como que se vuelve abstracto y yo estoy furiosa con la cuestión tú crees que este caso no la va a tocar insisto yo creo que es un caso lo esencial de este caso es que es político hoy día circuló yo creo que intencionalmente no sé si lo viste que Camila Polisi también a Camila Polisi también le habrían filtrado a alguien de la PDI antecedentes de su estudio y esto yo me imagino que ha sido intencional con la idea de poner al mismo nivel una cosa que la otra una cosa pero grosera grotesca me parece sí yo creo que efectivamente a ver a mí no sé me arma el contagio que le pueda llegar a ella le puede llegar a la coalición le puede llegar a ciertos actores pero es que son todos pues Alberto sí pero mira es que las candidaturas de Inciencia o sea Gali de coletazo pero te quiero decir que está todo el gobierno todo el entorno son casos era como el abogado del piñerismo en el fondo al final el señor en cuestión asesor de piñerismo bueno fue abogado de todo así que bueno de Crispy es de Crispy sí porque estaba vigente cuando entró entró en crisis de hecho estaba vigente como abogado de Crispy bueno claro el pobre Crispy no sé si pobre o no pero si es inocente pobre porque lo había contratado hacía dos semanas conté claro entiendo que Crispy era compañero de curso del hijo de hermosilla no sé una cosa así pero pero las páginas o sea la cantidad de conversación o sea las conversaciones de este señor con el director de la BDI no no si este señor en su condición de asesor fue asesor del gobierno de Piñera en uno de los dos gobiernos no recuerdo cuál tuvo caso por la vía de convenio recibió plata del gobierno de Piñera fue abogado de todas de muchas en muchas de las acusaciones contra funcionarios de los gobiernos de Piñera en esos periodos o sea es imposible desligarlo de todo esto te fijas y pidiendo antecedentes del caso Dominga del caso Enjoy de qué sé yo de Espinoza y no es la típica filtración así como oye van a mandar a van a mandar a citar a tu cliente no sé qué no era eso a desaparecer hicieron desaparecer hojas de vida mandaron mandaron el esquema que tenía la fiscalía en relación al caso del alcalde entonces es como bien impresionante yo encuentro que es una teleserie esto claro pero insisto yo todavía a ver el el contagio podría llegar vía Sebastián Piñera la arista Sebastián Piñera del caso a mi juicio no va a existir esa es mi tesis ¿por qué? no va a existir porque por una razón que tiene dicho y todo que está muerto y enterrado y y en el fondo significa que que efectivamente eh se da por cerrado ya el asunto se da por cerrado muchas cosas yo creo que yo creo que si no hay algo que sea directamente que aparezca con la voz de Sebastián Piñera grabada en una cosa no le va a afectar yo creo que que el el momento de santidad ya se suspendió en todo caso se suspendió antes de esto yo creo que fue como toda tragedia como todo accidente fue un momento un momento afectivo nuevamente entonces ahí ya todo se empezaron a imaginar cosas digamos de que los los que llevaban el apellido Piñera no sé qué cosas y cosas así pero no no había tal cosa pero pero yo creo que 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 sí eh que que sí puede o sea que que ese que ese contagio no va a existir y si hubiese llegado por Sebastián Piñera Evelyn Matei eh no alcanzó a quedar primero intentó esta cosa muy absurda finalmente desistió que fue una buena idea por parte de ella primero quiso ser como la heredera ¿no? y era una herencia bien poco bien poco lógica ¿no? o sea era como si yo me declaraba heredero de Giorgio Jackson o viceversa ¿me entiendes? claro que raro como súper raro tuvieron una pelea más o menos importante ¿no? con unos audios también entonces entonces la verdad es que no yo creo que no ella no era capaz de heredar eso no lo necesitaba tampoco no le servía tampoco eh y tampoco y en ese mismo sentido también era capaz de poner una cierta muralla de diferenciación respecto a Sebastián Piñera si es que era el caso de una situación al respecto entonces yo creo que se tiene tiene margen de juego lo que pasa es que hay que decirlo en general ella en las anteriores elecciones no fue una buena jugadora entonces la desconfianza general a su alrededor es entraste al segundo tiempo ganando 5-0 pero sientes que no tienes un equipo firme bueno yo de hecho a mí me extraña no sé si es insólito que estemos hablando de los candidatos de derecha y estemos hablando de Evelyn Matei y José Antonio Kass como los candidatos fundamentales o sea estamos hablando de la generación ni siquiera lo digo por edad sino que ambos de la UDI o sea como 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 que como que no hubo no hay ni cerca ni ni nada parecido a un equivalente al frente amplio en la derecha estamos hablando de gente de camadas hiper pasadas yo me pregunto si no tiene posibilidades un outsider hoy día yo tengo la impresión de que de que a ver si y no si en el sentido de que esto es un momento de libro para un outsider del libro claro claro pero el problema es que en nuestra nuestros votantes ya eligieron un outsider presidente y eligieron después inmediatamente después otro outsider para que se hiciera cargo de un proceso constitucional y las dos cosas fracasaron entonces el valor de ser outsider salvo que llegue alguien con esta energía como la como la de Milley y lo que no entienden los imitadores que es una cosa muy triste que está ocurriendo digamos porque Milley digan lo que digan es fascinante claro es fascinante claro efectivamente como el mismo dice yo soy una ópera digamos si él es una ópera dice que es de Puccini pero no es de Puccini pero es una ópera ninguna duda pero es más un personaje mozartiano en ese sentido pero 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 la gracia de Milley yo solo acabo de escribir un libro sobre se va a publicar luego ah que buena si la gracia de Milley es que no tiene significado no tiene ningún significado que no importa nada de lo que diga todo lo que está pasando con él tiene que ver con un proceso histórico mundial que la Argentina está obviamente muy manifiesto en este momento que es un proceso en el cual tú ya no dejas de apostar al que te están diciendo y apuestas a que alguien sea capaz de interpretar la época y esta es una época de gran velocidad entonces tú necesitas alguien que te demuestre que es capaz de andar a esa velocidad y Milley es un tipo rapidísimo un tipo que no usa los frenos no usa los frenos entonces obviamente él interpretó la época fantásticamente entonces claro de aquí aparecen desde la familia Kaiser que se yo toda clase de versiones de imitadores ¿no le ves destino a Johannes o Axel? ¿tú a Johannes lo conoces? un poco lo encuentro que políticamente es más talentoso que Axel es más talentoso bastante más posiblemente en términos no los conozco también y a Johannes no lo he leído a Axel lo he leído posiblemente intelectualmente Axel sea mejor pero la política no funciona así no funciona entonces yo tengo la impresión de que Johannes es mejor pero aún así creo que están están muy lejos ¿saben lo que pasa? hay una cosa que es bien interesante si uno analiza así los datos cuantitativos cualitativos hay una apuría para la derecha la ultraderecha que es bien importante un camino sin salida y es el siguiente la gente está muy llana a varios de los discursos de la ultraderecha muy llana al nacionalismo a los valores tradicionales al orden a la propiedad a la propiedad pero pero los chilenos están hasta aquí hasta aquí con el modelo económico entonces ¿por qué? porque todo lo que tú estás diciendo en estos valores es contrario a ese modelo económico ese modelo económico no te permite defender los valores tradicionales con tu familia porque no tienes vida familiar ese modelo ese modelo económico no te permite ser nacionalista porque es evidente digamos economías abiertas globalizadas ese modelo económico no tiene pero no tiene nada nada que ver con eso y tú ponías a Cast por ejemplo de Cast a Cast avanzando 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 entraba en materia económica y tropezaba inmediatamente inmediatamente porque sabes lo que pasa Alberto yo no te difiero radicalmente obvio en esto de ti el problema no es que tengamos un modelo económico que es incompatible con todos estos otros principios el problema es que tenemos no hay relato económico no hay un relato moral no hay un relato de lo económico a partir de lo moral o con connotación moral y ese es el problema entonces pasa a ser una especie de economismo la derecha cayó en ese problema durante muchos años no es cierto habla de Excel de gráficos de índices macro macroeconomía en fin yo encontraba que con eso estaba todo fantástico yo creo que el relato que tiene que tener la derecha la aproximación a la política tiene que ser una aproximación ética y en ese contexto tú insertas la cuestión económica y por lo tanto enfrentas también esos ocho aspectos derivados de una sociedad de consumo que es distinto entonces yo creo que hay espacio para un outsider el otro día entrevisté a Agustín Laje me decía claro tiene que ser un outsider pero tiene que ser muy carismático no es como cualquier persona y yo veo hoy día en la derecha una especie de competencia entre candidatos de todo porque hoy día tenemos candidato alcalde candidatos presidenciales candidatos o sea está todo esto moviéndose y tú ves ahí la pobreza profunda de discurso de esta competencia a ver ya yo cuántas balas dispara cada uno y en fin y cuánto más atacamos al presidente por el tema de la seguridad en fin como una cosa muy burda muy burda en que creo que la izquierda además puede ganar perfectamente perfectamente porque la izquierda que tenemos la que nos gobierna sabe ganar campaña o sea sabe que no puede ir con el discurso indigenista y no sé de las diversidades sexogenéricas y todo eso pelotudez de la convención sabe que no llega en ninguna parte con eso más que hacerle un cariñito a su núcleo más duro la izquierda sabe eso entonces yo pienso que está totalmente abierto para que la derecha pierda la elección presidencial por esta frivolidad que veo sí yo creo que en este momento la derecha está marcando en la encuesta que yo hago más de 60 puntos ¿cómo? sí entre casi Mateus marcan más de 60 puntos más de 60 puntos ya ahora lo que tú dices de la moral a mí me parece muy importante yo creo que efectivamente en general la incapacidad política ha sido de tener una traducción moral de sus posiciones y ahí la derecha efectivamente ha fracasado rotundamente creo que la izquierda también en muchos aspectos o te quedas en la moralina y no eres capaz de hacer política con eso o haces política y no eres capaz de articularlo moralmente la gracia política de Bukele es esa Bukele es para hacer un estudio una investigación completa sobre su capacidad de construcción de una de un relato moral para cada cosa y ese relato moral se articula con las políticas públicas no es un relato solamente entonces te puede gustar te puede no gustar pero eso es lo que pasa con él eso es interesante yo creo que la defensa de ciertos elementos que son cruciales que son decisiones clave debe reflejar esa base moral y eso es exigible obviamente aquí por ejemplo esta persona que hace las preguntas es un ojiguinista claramente por supuesto y ojiguinista tenía esa gracia que le pueden decir lo que quieran pero él fue y dijo a ver momento nosotros nos independizamos tomámonos en serio esto y cortamos con España y cortamos con los deportes españoles con cualquier cosa con los títulos nobiliarios cortamos con todo entonces esa capacidad de entender que detrás de eso detrás de un triunfo de un acto de una situación hay una profundidad hay un conjunto de decisiones que tomar creo que eso efectivamente es algo que le está costando mucho muchísimo a todos los sectores y a la derecha en particular ahora aún así creo que la derecha efectivamente además tiene pocos candidatos jóvenes yo creo que la figura con más proyecciones es Jaime Belolio pero pero de momento ¿qué sentido? pero Alberto ¿en qué sentido? no, en el sentido que estamos hablando de que a ver ¿cuál es la tranquilidad del mundo frente amplista así como incorporación a las élites? ¿cuál es la tranquilidad? la tranquilidad es que tú tienes 35 años menos de 40 en cualquier caso y te quedan 30 años de carrera política y ya estás dentro ya pues Alberto una persona que razona sí le falta instinto vital cualquier persona que se dedica cualquier persona creo yo a mí me pasa como a ti yo prefiero estar observadora de la política la experiencia pues suficientemente traumática pero pero uno dice si hay una persona de derecha o de izquierda que decide dedicarse a la política y que esa va a ser tu carrera a los 30 años a los 35 años no puedes haber sido permanentemente ministro de eso te dice algo de falta de ímpetu de hecho yo creo que la derecha tiene algún problema como casi como de etos así como como de que creció bueno un poco protegía no sé esto las generaciones un poco mayores protegía por el gobierno militar después por el sistema binominal y como que terminaron siendo como niños de cristal y creo que eso es como que se heredó no hay impetu de poder no hay voluntad de poder no hay no hay instinto entonces cuando tú me dices esta persona es joven y podría ser Jaime Belol o quien quieras tú y yo digo bueno hasta ahora no ha estado ahí en la guerra no ha estado tratando de hacerse espacio a codazo yo creo que eso no tiene destino por eso me da la impresión de que falta algo yo más allá del crítico que yo tengo respecto de Jaime por otras cosas en determinada posición pero da lo mismo eso es otra cosa estamos hablando de esta este este instinto es el que yo creo que lo tiene no tiene la derecha en general no veo gente joven en esa no 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 miro para el lado de verdad que no veo bueno yo creo que es lo más cercano a eso lejos yo creo que ese ese instinto que tú mencionas es un es un tema es un tema en general en la izquierda también 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 bien a ver mira la la los procesos políticos son procesos muy que que en general te producen a ti y tú no los produces el primer autor de la sociología oficialmente es Comte porque es el que inventó la palabra y y y Comte decía que que en realidad son las las revoluciones y los procesos de grandes protestas las que producen a sus líderes y no los líderes que producen la protesta entonces creo que eso y eso es bastante cierto yo creo que en general hay una hay un tema de 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 ímpetu de riesgo que no o sea es una época muy altisonante pero con poco riesgo con poca con poco jugarse jugarse la piel y probablemente va a seguir siendo así va a seguir siendo así porque justamente hay un grupo que 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 quiso entrar en la elite que logró entrar en la elite siendo jóvenes muy jóvenes y logró jugar se saltó se saltó varias etapas tercera edición segunda edición y llegaste a primera edición de una y y alrededor estaban todos medio muertos digamos entonces tú avanzaste y avanzaste y avanzaste el escenario es poco competitivo el escenario es poco competitivo yo creo que si los liberales y la gente que cree en el modelo liberal en términos económicos fundamentalmente creen en la importancia de la competencia a mi juicio la competencia hay que construir condiciones para que la competencia exista no es cierto que existe sola yo yo tengo la la encuesta más precisa de todas y a mí nadie me compra encuesta y a los que tienen unos márgenes de distancia con los resultados gigantes si les compren entonces a mí que me vengan a hablar del libre mercado y la competencia me da un poco de risa porque yo lo veo yo tengo que financiarlo con gente que me da donaciones para que yo haga la encuesta entonces mucho sea de paso aprovechamos a nuestros telespectadores de decirles que si quieren pagar nosotros no le miramos el carnet de militancia a nadie no se preocupen ya pero Gustavo Zafri muchas gracias por tu super chat respondan las preguntas no es monólogo están enojados ya pero espérate Alberto hay una razón muy obvia por las cuales se pagan encuestas bueno es cierto no es simplemente que vas a ver resultados Alberto de hecho tú no eres como tan cándido para pensar eso no pero si yo quiero publicarla la necesito así pero también la necesito a veces para tenerla guardada para poder analizarla no sé no sé de mi vida o sea si esto es lo mínimo saber o sea de verdad el gobierno no sabía que iba a perder el plebiscito de la constitución de verdad yo no lo puedo creer no lo puedo creer bueno yo creo que se sorprendieron como se sorprendieron como se sorprendió también la derecha con el resultado la derecha pensó que podía que iba a ganar y que esto como me decía un hijo mío me decía el otro día se lo pasa el problema nuestro se refería a la derecha el problema de la derecha es que siempre actúa sobre la base de la mejor o sea nunca piensa desde el peor escenario ya vamos con una nueva constitución ahí lo arreglamos estoy hablando del acuerdo por la paz metámosle metámosle escaños reservados y como no vamos a convencer a alguien nuestro que vaya ahí de escaños reservados y así sucedía vamos con un segundo proceso lo aprobamos de todas maneras como una una especie de de actitud de optimismo estúpido como permanente a ver yo creo que la que que en general en general eh lo que hemos hecho lo que hemos hecho me incluyo porque estuve metido dentro eh lo que hemos hecho eh no ha tenido mucho sentido y por el contrario creo que la ciudadanía chilena ha tenido mucho sentido o sea cuando los chilenos dijeron que no la primera constitución estaba mala y le dijeron que no la segunda constitución y estaba mala y no fue porque estuvieran y me parece que es bastante claro no no quiero entrar en detalles de cómo llegó a esa conclusión pero pero me parece bastante claro que lo que votaron fue respecto a lo que pasó allí o sea a lo que se entregó efectivamente no fue así como un voto de protesta contra no sé quién no sé cuánto no sé cómo no sé dónde porque si no solo un dato se votó por el texto dices tú uno nunca puede decir que se vota por el texto porque el texto no es exactamente lo que aparece lo que no leo el texto pero al mismo tiempo las sociedades tienen una cosa que se llama el espacio público donde toda la discusión refleja la discusión de ese texto y por tanto la gente vota por eso yo me di por temas además en la encuesta y los temas que aparecieron como críticos en el primer proceso y en el segundo proceso eran exactamente los temas que uno mirando como súper informado leyendo todas las cuestiones que salían dice esta violencia está re mala está súper mala y esas cosas justamente eran las que salían malas entonces hubo una capacidad de leer y te lo puedo mostrar con una cosa muy simple si esto hubiese sido un hecho político y no una votación por el texto habría ocurrido que la suma de la derecha post diciembre tendría que haber bajado y subió ya a ver a ver no o sea si la derecha venía súper bien y llega una elección donde formalmente aparece que ganó el gobierno ya y que ganó la izquierda lo lógico de de ese triunfo electoral es que las siguientes mediciones haya una pequeña bache de la derecha o más grande depende un bache en cualquier caso y que la izquierda hubiese subido algo su votación y sus posibilidades de crecimiento no pasó eso lo que pasó es que la derecha siguió aumentando la distancia para una posible presidencial posterior entonces fue un fue un paréntesis tal cual no tuvo yo creo que fue un voto de rechazo a la idea yo creo que el voto por una nueva constitución fue siempre desde la primera elección una propuesta de solución a una crisis y las personas votaron a favor originalmente el primer plebiscito a favor de aquello que la clase política les decía que era el vehículo adecuado para resolver la crisis y alcanzar la paz no era un voto por una nueva constitución porque a la gente no le gustara la reacción de Jaime Guzmán o de la comisión Hortusa esto fue en tanto y en cuanto instrumento para alcanzar la paz con el primer proceso se deslegitimó eso como instrumento se perdió la credibilidad en que fuera realmente el problema el tema fuera realmente constitucional yo creo que desde el primer minuto estuvo perdido de hecho la derecha rebotó mucho gracias a que se pusieron de acuerdo de todos los partidos o sea si tú ves las personas que estuvieron por el encontro de derecha fuimos pero muy pocas varias de las cuales era un elenco curioso por decirlo menos ¿no es cierto? un elenco en el cual uno como que tampoco quería mucho estar pero bueno ahí estábamos por tanto pienso que la derecha pagó el costo de haberse comprado un mal diagnóstico de que el primer plebiscito digamos el primer plebiscito seguía vigente que el mandato era constitucional que había que cerrar este texto que no sé qué puras leceras al final la gente estaba hasta acá con el tema habías tío y eso yo creo que tú lo supiste lo dijiste yo también lo dije o sea yo creo que era una cosa bien ópia era cosa de estar en la calle cuando empieza este segundo proceso a mí lo que me decían personas con que converso ocasionalmente porque qué sé yo porque voy arriba de un Uber o porque me encuentro quiero que te decían pero cómo con este segundo proceso pero cómo pero de nuevo como que fue de entrada de hecho creo que en la votación si no hubiera estado tan alineada la derecha los medios de prensa y todo por el a favor el resultado hubiera sido parecido al primer plebiscito o sea 62 mínimo yo creo que la gente estaba realmente hastiada si yo tengo a ver yo tengo la siguiente impresión yo tengo la impresión de que de que fue impertinente el segundo proceso fue impertinente eso estoy de acuerdo no había ninguna lógica en hacerlo la interpretación la hermenéutica jurídica que se creó para poder hacerlo era rocambolesca sí y yo creo que además el presidente Boric pilló pilló y yo creo que mucha gente así como sin saber que no no entendieron a dónde iba cuando apoyó la idea que era una idea de lavo ¿no? pero pero tengo la impresión de que si hubiesen aprobado así como oye salió la opción de los expertos hagamos lo que los expertos dicen firmemos aquí le ponemos dos cositas y se va yo creo que esa cuestión pasaba 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 pero porque en el fondo como que no no hueviaba mucho por decirlo exacto era como poco huevió ya se pusieron de acuerdo para no saber perdóname pero si es obvio es obvio que no iba a ser solución de nada a ver cuando tú cuando un órgano el primer la primera criatura fue un órgano cuando tú creas un órgano para resolver un problema cuando tú le haces un trasplante de órgano a alguien es porque entiendes que ese órgano va a cumplir una función si ese órgano no funciona y tú lo que le pones es una prótesis eso la prótesis ya no es algo que cumple la función es algo que mal cumple la función entonces cuando tú le pusiste una prótesis que eso fue el consejo constitucional evidentemente ya se sabía que como solución no la cosa era salvar los muebles de decir que había hecho una nueva constitución y ya era un tema habías pasado de la alta política de control de crisis al ritualismo más primitivo entonces no tenía yo estoy convencida que esto fue una idea en parte de Piñera yo creo que había quedado muy mal con la entrega de la entrega de la constitución en el fondo en el momento para altura del 2019 lo había dejado mal parado había terminado mal ese gobierno y yo creo que la idea de zanjar esto era una forma como de redimirse desde el punto de vista de la historia eso pensé yo porque de hecho hubo entrevistas a Piñera o sea nosotros sabíamos antes de que se votara el primer texto ya sabíamos que estaba todo negociado o sea de hecho yo bueno en fin eso sabíamos después Piñera dio una entrevista diez días después del plebiscito del mamarracho digamos y en esa entrevista dice lo que él cree que debe venir y lo que dice que cree que debe venir es exactamente lo que vino o sea incluso un órgano mixto cómo se debía llamar que no debía haber plebiscito en chat etcétera él opinó exactamente lo que de hecho ocurrió entonces yo estoy convencida que esto fue una cuestión del piñerismo un poco para para zanjar la cuestión y eso y bueno dentro de la derecha se creyeron todo este cuento de que si no mucha gente se creyó el cuento de que si si no se aprobaba esto no sé revivía el octubrismo y empezaba un tercer proceso sobre la base de la desinformación y lograron instalar exitosamente esas dos tesis de que esto era que el octubrismo volvía y ahí tú ves el miedo cómo opera en la mentalidad de sobre todo creo yo de este sector político que es mucho más potente me da la impresión que en la izquierda el miedo siempre es un un elemento importante ahora la mayor parte de las veces el miedo afecta de sobremanera a al público menos politizado los miedos políticos son una estructura bien interesante para los que están más politizados pero hay otros miedos que son los más son muy fuertes son el resto de la población a mí a mí me parece que el gran tema dado el escenario es ser capaz de entender ese giro que es necesario que en el fondo es entender que hay alguien allí hay un conjunto de personas y hay que tomar decisiones respecto a cuáles son los mínimos acuerdos de futuro en términos de políticas públicas en términos o sea si a mí me van a decir que efectivamente vamos a combatir la delincuencia en narcotráfico con más policía entonces bueno yo digo no conozco experiencia exitosa al respecto o sea yo conozco experiencias donde la mejora en las policías la mejora en la inteligencia de las policías son relevantes asociados a intervención urbana calidad de la educación en un conjunto de otros elementos entonces creo que ahí tenemos que navegar de una manera bien distinta y hay que salir por ese por ese lado oye hace rato que tengo ganas de responder esta pregunta sobre la izquierda déjame leerla gracias Simo Higgins está como muy intenso contigo Alberto cuál es tu opinión sobre la idea de que la izquierda debe ser fundamentalmente internacionalista considerando que la verdadera patria es la clase y no la bandera oye el nombre de la patria fue don Sergio Muñoz esa fue la la razón que mira te voy a dar una respuesta que yo sé que sorprende porque me ha pasado el el internacionalismo la primera vez que se crea algo pareció el internacionalismo se crea en la época el herenismo en Grecia con un señor muy famoso en la época no tan famoso después que es Diógenes de Sínope admirado así por cierta gente algunas de las cosas que hace el Chavo del Ocho están inspiradas en Diógenes de Sínope y este señor dice nosotros no somos ciudadanos de la polis nosotros no somos habitantes somos parte solamente de la polis nosotros no solo somos animales políticos nosotros somos habitantes del cosmos somos cosmopolitas somos habitantes de entonces de la totalidad del mundo de todas las patrias de todos de todos los países ese ese influjo ese influjo pasan algunos años no muchos esta es una época donde Grecia tenía una enorme influencia enorme influencia con las filosofías éticas que estaban surgiendo entre ellas el cinismo que es el de Diógenes de Sínope y este mensaje permea mucho en una zona muy famosa actualmente que es la zona de Jerusalén y sus alrededores permea muy fuerte a tal punto que surge un movimiento secesionista divisionista impugnador dentro del judaísmo que se llaman los fariseos dentro del cual surge un líder varios líderes uno más intelectual un maestro que se yo pero hay un líder político muy importante tan importante que el líder político más importante es la historia de la humanidad que se llama Cristo no se llama Cristo se llama Jesús se pone Cristo para en vez de usar el término en en hebreo Mesías se lo pone en griego Cristo que significa lo mismo que Mesías ungido bueno y este señor y su grupo los fariseos traen esta idea del cosmopolitanismo y con eso dicen dos cosas súper importantes uno no hay pueblo elegido porque no puede haber pueblo elegido en esas condiciones así somos ciudadanos del mundo y plantear y hay y plantear la además la igualdad entre los seres humanos porque entonces somos todos iguales y somos todos miembros simplemente de la misma especie digamos no hay diferencia de naciones luego de una tortosa historia después de la cruz que fue menos tortosa que la historia que vino después después de una tortosa historia el cristianismo culturalmente tuvo aparición política y no me refiero a Roma no me refiero a la media me refiero a la modernidad y en la modernidad una de sus manifestaciones es el socialismo entonces una crisis cultural el que quiera lo trata de analizar que lo trata de analizar que una interpretación bien curiosa no no total y absolutamente lo que suele pasar lo que suele pasar con los líderes lo que suele pasar con los líderes es que son apropiados luego de muertos por personas que no son las personas que lo apoyaban cuando estaban vivos yo te pregunto por decirlo así ¿cuál es la izquierda la que mató a Diego Portales o no? la pregunta para mí yo creo yo creo yo creo déjame terminar déjame terminar perdón déjame terminar entonces y te pregunto lo mismo sobre Pratt en fin la primera causa laboral defendida por un abogado fue la fue una de Pratt en Chile entonces el esta la historia se reescribe a partir de muchas cosas pero lo que es importante entender entonces es que cuando que para mí es obvio que las personas que creemos en la igualdad es obvio que una mirada internacionalista no por el tema solo de la clase no estoy hablando del conflicto de clase como el elemento internacionalista estoy hablando en general en general como como elemento civilizatorio de la ilustración heredera heredera del cristianismo Max Weber lo dice no sé eso está lleno de material no es una locuración así barata aquí hay mucho material entonces estamos hablando de eso para mí es obvio si la izquierda empieza a entrar a mí yo aquí me peleo un montón con la izquierda española porque están todos en el nacionalismo más intenso menos intenso pero están todos en el nacionalismo entonces estamos entre una y otra y otra teoría de las identidades para mí eso es un espanto desde el punto de vista de la izquierda así así de simple yo creo que habría que ver qué es lo que entiende uno por internacionalismo internacionalismo primero porque en definitiva yo creo que el modelo el sistema que tenemos hoy día de seguridad social en los países en la mayoría de los países nuestro también limita mucho condiciona por ejemplo factores como el tema de la inmigración porque no es que una persona venga simplemente es que viene y entonces tú tienes que cubrir una cantidad de cosas que quizás no estás en condiciones de cubrir por ejemplo entonces eso por una parte una limitación práctica hace que tú no puedas tener esta actitud o disposición por ejemplo hacia la llegada de inmigrantes que podrías tener en unas condiciones distintas como fue la que se dio en Chile antes eso por una parte por otra también se produce un fenómeno a veces como de pérdida de identidad eso en Europa ha sido grotesco grotesco como musulmanes han desfigurado y desconfigurado un poco la identidad occidental que es una identidad exitosa que es una cultura que vale la pena relevar porque es es y ha sido muy superior a cualquier otra en la más bueno en fin en eso estamos de acuerdo entonces habría que ver qué es lo que entiende uno por internacionalismo porque yo creo que la defensa de la propia identidad y el renguardo de fronteras y de en fin eso es una cosa que no tiene nada que ver o sea que no es opuesta a esta ánimo o visión como bolita como dices tú porque en nuestro sentido también lo somos o sea tenemos mercado abierto tenemos un montón de formas de apertura pero hasta qué punto dónde hay problemas prácticos sí el problema el problema es que es que mira el problema es justamente juntar la moral con la operación te lo digo en simple si yo puedo mover los capitales para donde quiera fácilmente muy fácilmente y resulta que no puedo moverme para trabajar como trabajador cuando a mí van y me vacian un país porque subieron los aranceles los impuestos lo que sea y entonces la fábrica se cambió y yo me quedo sin empleo ¿no tengo derecho a viajar para ir a buscar un empleo? claro pero no tienes derecho a exigir que alguien te reciba y no puedes compararlo con el tema de los capitales porque el tema de los capitales por de pronto tú no mandas capitales donde se te antoja y aunque lo hicieras tú cuando envías capitales a un país es pura ganancia para el país cuando un país te tiene que recibir hay una parte de ese país que pierde algo o puede llegar a perder algo cuando tú llevas un capital desde Chile a otro país es pura pérdida para el país de origen bueno pero es decisión decisión del que es dueño de eso ¿no? pero ¿por qué razón alguien podría limitar la entrada de capitales a un país? es una locura si podría tener razón en cambio para evitar entrada de personas a un país cuando sistemas sociales seguridad social está colapsada como de hecho es el caso o cuando el ingreso irregular empieza a producir fenómenos de ocho naturaleza en fin yo creo que una persona que se dice internacionalista o una izquierda que tiene esta visión como un poquito de fronteras abiertas debería ser si es que eso es realmente lo que cree y estima correcto deberían ser particularmente cuidadosos entonces con la regularidad con el cuidado de quienes entran quienes no porque en definitiva la irresponsabilidad o esta visión romántica buenista de la cuestión ha dejado la tendalada o sea yo creo que no había una animatversión hacia la inmigración como la hay hoy y esa animatversión no es si es que yo creo que hay una diferencia a ver el buenismo por definición en política es un muy mal consejero y evidentemente eso implica que que yo no tengo que tener cierto nivel de apertura de fronteras no, no no implica lo que implica es que tienes que tomar las decisiones estratégicamente más más útiles para tu país y tienes derecho a pensar en tu país por supuesto te pongo un ejemplo ahora se puso como en Chile de moda la idea de entonces no regularizar a los migrantes porque hay que expulsar se están regularizando pero se está instalando la idea de que no hay que regularizarlo y que hay que expulsarlo es cierto que se hace a cuenta gotas y qué sé yo pero se está buscando ese camino cuando yo hago eso es cierto que tengo un cierto control desde el punto de vista del N que me está llegando pero tengo otro problema si yo no regularizo por ejemplo si esa persona entra a cometer delitos entonces lo agarro y lo expulso porque está ilegal no lo puedo juzgar en mi tribunal lo expulso el país emisor de esa persona no le va a poner ninguna objeción a que intente de nuevo lo van a expulsar de nuevo y pueda estar trabajando sin problema con el pago del pasaje de vuelta el diseño de políticas públicas tiene que contemplar este tipo de cosas cuando tú subes un cierto tipo de castigo tú puedes generar mayores probabilidades cuando tú a un cierto tipo de delito le subes la sanción y queda muy cerca no sé por ejemplo de la sanción de asesinato entonces la persona resulta que aumenta la probabilidad que con ese delito venga el asesinato bueno esto es igual tienes que tener una reflexión respecto a cómo va a operar esto yo considero que efectivamente los países tienen derecho a defender sus fronteras y a establecer ciertos criterios para la migración lo que no pueden tener es no tener una política de migración porque es un fenómeno que existe y es un acto inmoral inmoral decirle a las personas del mundo que sencillamente no tienen derecho a estar en ningún sitio porque yo me preocupo de mi ombligo y punto por decirlo en simple acabo de hacer la referencia socialista del cristianismo no sería cristiano hacerlo las cosas no son así Alberto en la práctica no son está prohibido para todo el mundo sea cual sea el caso entrar sino que llega un momento en que tú no das abasto tú puedes recibir en tu casa a personas puede acoger un hijo tú lo sabes pero no puede acoger a 10 quizás por supuesto y así y eso también vale para los países entonces claro este derecho a migrar que además parece razonable porque una persona tiene derecho a salir de su país a moverse eso no le da derecho a exigir que otro país la acepte lo acota porque el país en función puede tener problemas ¿cierto? si ese es el punto yo creo que yo creo que estamos estamos de acuerdo digamos pero pero es que hay un problema que tiene que ver con lo moral que justamente y no con lo moral buenista tiene que ver con la moral del mismo de la misma lógica del modelo a ver digámoslo como mi ley si yo asumo que los trabajadores son capital humano son capital humano ¿por qué el capital humano no se puede mover y el capital económico si se puede mover? a ver nadie niega que el capital humano se pueda mover yo lo único que niego y discuto es que una persona capital humano llamémoslo tenga derecho a exigir la entrada a un determinado país porque ese determinado país puede tener yo no sé si tú conoces las normas migratorias de Australia sí es una cosa brutal o sea brutal o sea exámenes de salud etcétera en fin como consideran incluso extremos pero uno dice como un país que tiene determinados problemas y determinados deberes morales hacia sus propios ciudadanos que entre otras cosas tienen primer derecho preferencial ¿no es cierto? de exigir la cobertura de ciertas necesidades fundamentales como ese país que tiene esos deberes no tiene a su vez el derecho a limitar esto o poner las condiciones que estime razonables coherentes y qué sé yo ¿no? entre otras cosas tú fíjate que estamos hablando por ejemplo en el caso de de los venezolanos que llegan bueno además hay tantas personas trabajando y bien y perfectamente pero aquí se nos ha metido cuánto narcotráfico tren de aragua el cartel de no sé qué de Sinaloa ha sido o sea los efectos de esta de esta cosa como buena onda digamos en relación a esta materia han sido desastrosos desastrosos avalados por el por el servicio jesuita emigrante que son bienistas pero mira mira es que es que nuevamente yo lo que te estoy planteando yo estoy de acuerdo que los países tienen derecho a regulaciones al respecto ya pues entonces ¿a qué no hay derecho? no no es que es que mira es que yo creo que el punto de de zanjar un tema de esta complejidad como a partir de ciertos elementos así como gruesos no tiene sentido lo que yo te estoy diciendo simplemente es que un mundo en el cual o sea a mí si yo soy un inversionista y quiero invertir qué sé yo 500 mil dólares en la bolsa de X país del mundo no me miran nada ¿no de qué? no me miran nada yo llevo con mi plata y la meto ahí y no pasa nada nadie me va a revisar ¿no? entonces nuevamente el problema es que tú tienes aquí hay un aquí hay un discurso un discurso político sobre qué es lo que cómo debe funcionar la sociedad a nivel económico y los trabajadores son un ente económico y esa moral no vale para ellos pero es una falacia lo que estás diciendo Alberto porque en el fondo estamos hablando de cosas totalmente primero está dando primero está dando por supuesto que no te objetan en ningún caso la llegada de capital en un país cosa que no es cierta anda tú con un millón de dólares a invertir plata a la bolsa a ver si te lo van a en efectivo a ver si te lo reciben encantado ya ya o sea no es primero no es cierto eso que no haya ninguna limitación y segundo en el caso de ese capital humano habrá que definir condiciones estamos de acuerdo en eso no pero no es absurdo equiparar la entrada de capitales a una persona de capitales a un país o sea el ingreso de de plata a un país con enviar personas porque depende depende a qué van esas personas depende cuál es la situación estado de base de ese país etcétera o sea hoy día nosotros no sé a ver pero mira pero mira te lo pregunto de otra manera el tema de inversiones es más o menos importante ¿para ti es preocupante o no la situación de Uber y todos los equivalentes Spotify y todos los equivalentes las plataformas las plataformas no tributan en Chile ¿ya? 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 ¿a ti te parece que son legales? sí hay prácticas hay prácticas de esas plataformas que me preocupan por ejemplo justamente esas prácticas de uso de esas personas irregulares sin mirar a quién están recibiendo sin ningún control tú que chas que Rappi por ejemplo tú yo no sé si sigue implementando pero tenía un sistema en que la persona podía no tener cuenta lo recibían podían no tener ni identidad le hacían un préstamo para que compraran la moto claro suena como bonito hasta que tú ves que está haciendo un incentivo de ingreso ilegal al país porque puede llegar de cualquier forma y sobrevive entonces no sé yo en general respecto a cualquier empresa ojalá lo menos regulada posible y la menor cantidad de tributación posible porque esa es la forma en que yo pienso ok pero no me parece bien esta esta práctica y eso encuentro que hay que sancionarlo y duro ya pues pero resulta que ¿cuántos años ha operado Uber sin 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 ninguna sin ningún control regulación de ninguno incumpliendo la la las leyes de manera ostensible ya y y debiendo cuánta plata en un puesto y sin seguro para los pasajeros sin condiciones apropiadas o sea sin que se le exigiera en muchos países se le reguló se le dijo bueno usted si quiere entrar usted tiene que poner una empresa de taxi comprar auto poner trabajadores en fin no pero es un modelo es un modelo de negocio distinto pero no sé por qué estamos hablando de Uber o sea yo creo que te estoy planteando te estoy planteando que 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 este tema de la de la desregulación ya la desregulación esta idea de de minarquista que se yo ya yo me me pregunto ya donde donde en qué lugares se unen ya porque tú me estás hablando de las ilegalidades de personas que han hecho barbaridades en Chile y que han llevado a un crimen que Chile no conocía y todo eso es cierto y yo te estoy hablando de otras ilegalidades que se hacen o sea yo me acuerdo de haber llegado a un programa de televisión cuando apareció Uber recién y era como una era una apología Uber de todos los actores políticos así como que bueno que llegaron estos tipos a salvarnos de la barbarie de los taxistas y yo miraba esto y decía pero ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? Yo creo que una persona Alberto por más más o menos que crea en el tamaño más o menos apegado a la idea de un Estado grande o más chico puede haber diferencias pero ningún ser humano con dos dedos de frente cree que no haya no tenga que haber reglas en un país ¿no? y que todo funciona solo porque si no entonces no pidamos seguridad pidamos qué sé yo justicia justicia por cuenta propia cada persona en fin o sea yo creo que todos entendemos que las cosas requieren cierto grado de regulación la regulación que suele aplicar el Estado no son precisamente las que más le convienen a las personas ese es el problema que ya es otra cosa pero pero el tema no es ese entonces yo creo que y el problema del ingreso ilegal de personas es que junto con la ilegalidad misma del hecho de entrar irregularmente sin los permisos correspondientes o por paso no habilidad etcétera es todo lo otro que viene generalmente con eso aunque no incluso aunque no sea mayoritario o sea incluso aunque sea una proporción menor o sea si son no sé 1600 delincuentes al año entran 50.000 migrantes 1600 a lo mejor son delincuentes pero delincuentes de grueso calibre es mucho es mucho entonces Alberto ¿cuál es tu perspectiva sobre la idea de que el principal ¿cómo se llama? Fidel Castro me acordé ¿cuál es tu perspectiva sobre la idea de que el principal impulsor del progreso sea la agudización de las contradicciones? Este Simo Higgins está con muchas ganas de hablar contigo Sí se ha leído a Marx bastante a ver no yo no yo no yo no soy marxista o sea yo no considero a Marx un autor extraordinario extraordinario pero no soy marxista que son cosas diferentes ¿no? a ver yo tengo la impresión de que históricamente el la 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 tesis de la la tesis gestional de la agudización de las contradicciones me parece un poco absurda o sea como que hay que hay que tensionar 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 para que para que haya un proceso de progreso no yo creo que efectivamente el progreso tiene muchas muchas caras a veces la rotura la fractura puede haber terminado siendo útil en otras ocasiones el tránsito más pausado ha sido de utilidad para el progreso no tengo una visión dogmática de la historia en general entonces no no creo en la en esa tesis marxista yo soy yo soy intelectualmente un seguidor de Max Weber que para la época era como super y para la época actual es como casi un marxista porque ya las cosas han cambiado entonces oye acá hay otro UIF acá hola Alberto buen libro el occidentalista ilustreado ¿qué es Chile? y cuando y cuando una junta con Hugo Herrera y Renato Garín no en FNM claro saludo la verdad la verdad es que considero Hugo Herrera un tipo o sea a ver Renato es muy inteligente pero ocupa su inteligencia de una manera un poco dislocada entonces a mí un poco ¿qué? dislocada ¿qué significa eso en este contexto? no sé yo he tenido lesiones por ejemplo una lesión que yo tuve en mi vida fue tener una luxación o dislocación de la rótula entonces cuando algo está en una situación de grave impertinencia y dolorosa impertinencia está dislocada y la situación de Renato desgraciadamente una persona muy inteligente muy culto qué sé yo es explosivamente personal y de hecho yo creo que he tenido grandes oportunidades grandes oportunidades políticamente hablando que no no las aprovechó por culpa y lo lamento por él porque efectivamente era una persona que que podía ser valioso para y no y no y no y tengo y tengo y tengo por bien o por mal según a quien le caiga pero tengo mucha participación en su existencia pública así que no me en algún sentido tengo una cierta una cierta relación histórica con él a Hugo Urrera era un encuentro súper brillante no entendí las críticas que le hicieron algunos colegas míos últimamente de una especie de fascismo realmente nada que ver me parece que es un súper autor una persona con una gran capacidad analítica con una gran capacidad teórica nunca he sentido en ningún momento he sentido que una reunión de en alguna conferencia con él o cuando nos ha tocado almorzar después de las conferencias cosas así nunca he sentido que haya desperdiciado un minuto en el diálogo con Hugo Urrera entonces lo considero un aporte un aporte muy muy significativo con una claridad conceptual muy discutente braulio vilkins gracias braulio por el superchat qué opinas de cap popular y dem direct de pedro pol no tengo idea no sé yo tampoco no sé nada eso yo tampoco simo higgins ya Alberto consideras que la gestión de escándalos por parte del Frente Amplio buscando generar desconfianza para reinventar instituciones sea su verdadera revolución mediática esto es como ya la misma pregunta de otra manera no o sea yo a ver yo creo que fue una oposición a ver Alberto espérate antes que te responda la oposición del Frente Amplio cuando fue oposición fue una oposición dura o fue maliciosa no yo creo que no yo creo que las reinterpretaciones de la historia mira yo un momento de mi vida tomé la decisión o sea me pasó en realidad no tomé la decisión como suele ocurrir me pasó que me encontré teniendo que llevar a cabo todo un proceso de investigación sobre Chile y a partir de eso llegué a una conclusión y a partir de esa conclusión empecé a ver la coyuntura chilena yo no analizaba la coyuntura yo vengo de otra rama no estaba haciendo sociología política en fin estaba en otra cosa y de ahí para adelante quedé obligado a trabajar día por día investigando mi trabajo es investigar entonces y lo digo con mucho orgullo yo todos los días trabajo investigo y me levanto muy temprano y me he puesto muy tarde trabajando y en todo ese tiempo entonces hago análisis día por día de cada cosa que va pasando la tesis piñerista de que su segundo gobierno tuvo en la oposición una perspectiva radical en su contra es completamente falsa es completamente falsa hay una sola explicación del fracaso de su segundo gobierno y del primero y tiene nombre y apellido y se llama Sebastián Piñera o sea Sebastián Piñera tiene todas las características tenía todas las características de un líder que tenía mucha capacidad en ciertas dimensiones y tenía variable en cero punto las dimensiones de lo que vamos a denominar así en términos históricos antropológicos el control de las energías de las sociedades la capacidad de mantener la sociedad más o menos tranquila de dialogar con ella y que te responda no lo tenía no lo tenía yo lo viví como como alguien que tomaba para ir a la pega la micro y el metro lo viví con lo que pasó con los estudiantes que estaban saltando los torniquetes que que se volvió loco se volvió loco para que quería detener eso como fuese antes de que fuera un tema relevante cuando era una cosa que estaba que alteraba un poco a las dos de la tarde alguna cosa entonces honestamente honestamente creo que a ver las oposiciones yo no conversé esto con Sebastián Piñera lo conversé en septiembre nos encontramos en un canal de televisión y me dijo me voy a entrevistar espérame conversemos después claro me quedé lo esperé y conversamos después había un testigo de la gente del canal 13 y en un momento él me dice la oposición todo lo que hizo la oposición no puede ser me dice entonces le digo ¿qué es lo que hizo la oposición? pero mira la cantidad de cosas que hicieron atacando mi gobierno entonces le digo perdón aprovecharon una oportunidad política pero ¿cómo me va a decir una cosa así? ¿cómo me va a decir una cosa así? o sea ¿cómo va a ser una oportunidad política? yo le dije mire usted no me va a creer pero hay gente que ve una oportunidad y no se aguanta bajó la cabeza y hubo silencio de todo el resto entonces no Alberto no no es que te estoy hablando súper en serio te estoy hablando súper en serio te estoy hablando súper en serio a ver ¿a quién? ¿qué ocurrió antes antes del 18 de octubre? ¿qué ocurrió antes del 18 de octubre que fuera una cosa terrorífica por parte de la oposición? la única crisis que tuvo política fue en la discusión sobre las 40 horas y la respuesta del gobierno fue de una estupidez supina o sea Camila Vallejo presenta 40 horas laborales el gobierno contesta que 40 horas es Venezuela y que 41 horas es Finlandia esa es la respuesta del gobierno esta es la respuesta del gobierno 41 horas es Finlandia el desarrollo 40 horas es el comunismo muy de derecha eso ¿y por qué no pusieron 40,5 y se acababa el problema? ¿ya? y no teníamos ni Finlandia ni Venezuela teníamos Chile no no fueron capaces se armaron un lío gigante justo antes del estallido entonces Sebastán Piñera en su primer gobierno tiene el crecimiento a 5 puntos por ciento y entra en crisis ¿por qué? por gestión política y pues ya pero eso eso es una cosa mira mira como bien dices tú yo creo que de verdad a él le jugó muy en contra la falta de 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 sentido humanista no sé de conocimiento de la humanidad de filosofía de una visión más profunda de hecho tú puedes ser muy bueno para los números y sin embargo no ser capaz de interpretarlos que de hecho creo que es algo que le pasaba habitualmente a él a todo todo ese sector político todo este grupo que cree que tiene una lectura los números los números no hablan por sí mismos de hecho bueno pero yo compartiendo contigo esa crítica de hecho creo que qué manera de hacerse autogoles de equivocarse en fin en toda esta gestión política que le llamas tú lo cual lo cual no quita que el aprovechamiento que se hizo fue malicioso o sea cuando tú ves a gente hablar de gobierno criminal acusaciones de violación de los derechos humanos en fin celebrar entusiastas retiros de la AFP sabían perfectamente los efectos que tenía eso y así sucesivamente una cantidad de acusación constitucional tras acusación constitucional de nuevo de manera maliciosa entonces claro efectivamente hubo una oportunidad política y la usaron de manera bastante ilegítima antiética inmoral como quieras ponerle digamos yo creo que las cosas tienen yo creo que la actividad política tiene un límite o sea el límite entre la buena y la mala fe tú puedes aprovechar un espacio y tomártelo pero no de cualquier manera yo creo que hay límite y no respetaron límite no respetaron el límite de la mentira ¿en qué sentido? ¿en la mentira? ¿cuál mentira en particular? cuando tú le dices que es un gobierno criminal que el señor acusa a Piñera del violado de derechos humanos a ver perdón había cuatro o cinco informes internacionales que decían que había violaciones de derechos humanos sistemáticos tú sabes de dónde surgieron esos informes no, no, no estoy hablando a ver perdóname pero había algunos había algunos de esos informes como Human Rights Watch que eran informes de la fuente fundamental yo estaba me acuerdo en ese tiempo en un programa político con permanentemente fuente derecha y estábamos hablando acá a rato de Venezuela Venezuela Human Rights Watch diciendo que hay la violación sistemática de los derechos humanos qué sé yo y viene el informe de ellos mismos y vi la cara vi la cara de la gente derecha en ese momento y la cara era de estupefacción cuando les dicen mire hay violaciones de derechos humanos entonces preguntan ¿son sistemáticas? son sistemáticas son generalizadas son generalizadas entonces habían cuatro informes cuatro informes no están los informes solo de Bachelet están los informes hay tres informes aparte ¿ya? de que de que no ha habido una una epidemia de pérdida ocular eso es un hecho a ver obvio que es un hecho eso no son violaciones a los derechos humanos son respuestas de fuerza a la violencia que había en las calles yo creo que Alberto yo entiendo que tú me digas que eso se lo compró al señor XX le llegó el informe y pucha ante los números ante la evidencia todas las personas de las que estamos hablando sabían perfectamente lo que estaba pasando en las calles porque tenían acceso a las calles a las redes sociales y era evidente que la situación era de una violencia brutal de las personas hacia carabineros de hecho si los carabineros hubieran salido realmente a violar derechos humanos tú no terminabas después del estallido después de todo lo que vimos las escenas que vimos algunos en primera persona así presencial yo vi estuve y lo otro era por redes sociales no terminábamos con treinta y tantas personas que murieron en ese periodo deberían ser muchos más si efectivamente hubiera habido un ánimo de violación de derechos humanos la historia sería completamente distinta yo no te puedo asegurar que no haya habido un abuso policial de parte de alguien o alguien probablemente probablemente yo creo que había antecedentes suficientes y evidencia suficiente de que acá el problema y la violencia no estaba siendo originada precisamente en las fuerzas armadas o en el gobierno y la epidemia esta de cuestiones de estallidos oculares y de problemas de ojos que efectivamente los hubo es el resultado natural del uso de la fuerza por parte de las policías para reprimir la violencia y del uso de un instrumento que el poder civil había legitimado como medio de control de protesta por lo tanto esta gente que estaba tan preocupada de la violación de los derechos humanos y hasta el día de hoy las reglas de uso de la fuerza que el esto que el otro todas esas cosas las define el poder civil el poder civil define cómo se decide cómo se determina qué usar cuándo cómo dónde esas cosas esas discusiones se habría dado de hecho el poder civil pidió en voz esto nuevamente me lo dijo Piñera el poder civil lo que pidió fue a los militares que salían a la calle y que salían con armas obvio pero lógico sí así es y quiero decir que las personas que acusaban de violaciones de los derechos humanos en ese minuto que era todo el Frente Amplio y el Partido Comunista en general eran personas que sabían lo que estaba pasando sabían lo que estaba pasando y tenían antecedentes suficientes como para poder hacer por último matices incluso si es que creían si es que creyeron que hubo abuso que yo encuentro totalmente discutible porque todo lo que vemos y todo lo que vimos de esa época fue exactamente lo contrario y no era precisamente información centralizada al Partido Comunista Chino esto eran reportes de todo tipo de personas que estaban en la calle o sea de verdad si hay algo que tenemos evidencia es que la violencia contra las policías fue brutal y que hubo daño oculares obvio obvio que lo iba a haber como no si había que disparar algo y dispararon perdigones podrían haber sido balazos bueno es evidente para mi juicio es evidente que esta es una es esa dimensión en la que la discusión se retrotrae simplemente a una a una imposibilidad de diálogo o sea yo no es evidente para mí que no es así entonces es evidente por supuesto que que la que el que la respuesta altisonante el frente amplio y la oposición pero perdón el estallido ocurrió antes de que alguien hiciera algo al respecto o sea el estallido le ocurrió hasta en Piñera solito de ahí para adelante reclamar porque un gobierno que tiene cinco puntos está a punto de caerse me parece sencillamente impostura si el gobierno estaba a punto de caer solito era cosa de que el mismo sector de la derecha dijera que en realidad esto es un desastre nos está entregando un infierno para adelante declarémoslo enfermo alguna cosa y lo sacamos o sencillamente o sea lo que pasa es que mira la historia como pasa a uno se le olvidan las cosas y está bien pero como te insisto yo me dedico a esto entonces yo sí me acuerdo yo sí me acuerdo que si no es por la pandemia había sectores de la derecha que estaban en la idea de mira ¿saben qué? mejor hagamos esto resolvamos el asunto así es así fue así es así es si no es por si no es por por un conjunto de procesos ¿saben? creo que era era importante es importante entender que ese ese gobierno salió logró salir a partir de una situación extravagante ajena a su voluntad de alguna manera ajena a su voluntad los retiros las plantas que llegaron a la gente para la pandemia no tenían nada que ir con la pandemia eso fue una plata que en el fondo era la plata que le estaban pidiendo a partir del estallido social para regularizar la situación de los hogares ¿ya? pero ese es el problema el problema es que no había conciencia del problema central a mí me llamó el presidente de la cámara de diputados de entonces el diputado Flores hoy día senador me llamó dos días después del estallido me preguntó me dijo oye podemos hablar me fui a reunir con él me dijo ¿qué es esto? entonces le cuento lo que yo entiendo como ¿qué es esto? y me dice que hay que actuar rápido porque las crisis requieren acción temprana entonces hoy día cuesta tres mil millones de dólares mañana va a costar cinco mil en una semana va a costar diez mil y en un año va a costar cincuenta mil millones entonces esto es así y esto tiene que ver en gran medida con lo que está pasando en los hogares los hogares no llegan a fin de mes y hay un problema bueno ese problema no lo vio nunca el presidente no lo vio ni antes ni después en esta conversación que te cité también me dijo me dijo el tema yo le digo a ver pero ustedes no vieron el tema de los hogares la gente no llega a fin de mes el ochenta por ciento de la gente no llega a fin de mes tú no vas a creer la respuesta que me dio mis hijos no llegan a fin de mes ¿quién dijo eso? o sea hasta en piñera ¿a ti te dijo eso? sí ya quiero hablar de te estoy diciendo que cuando yo le digo que había un problema con los hogares en Chile que no llegaban a fin de mes él me contesta con eso si eso no es un problema político si esa incapacidad de ver el problema y de entender el problema no es un problema político si no se da cuenta de que tú no puedes tener un estado sin deuda y los hogares llenos de deuda porque significa que hay algo que no compensa si tú tienes un estado que llega a fin de mes está fuera de duda yo creo que estoy cien por ciento de acuerdo contigo yo creo que hay una incapacidad tremenda de manejar crisis porque en el fondo había una debilidad muy profunda de poder entender lo que está pasando y esa respuesta como dices tú lo revela de cuerpo entero falta de capacidad de interpretar lo que estaba pasando de entender lo que estaba pasando quizá incluso de conocerlo a pesar de de saber muchas otras cosas y eso yo creo que está fuera de juicio fuera de tela de juicio el punto es que independiente de eso siendo eso cierto y por lo tanto uno de alguna manera podría decir que él se auto boicoteó que fue un boicot personal que él fue generando las crisis y agrandándola estoy muy de acuerdo con todo eso y que él se salvó por oro y gracia del Espíritu Santo de la pandemia de la COVID porque eso fue eso fue lo que acabó con la crisis no fue el acuerdo por la paz tampoco ¿no es cierto? de hecho hablaban y Blumel se jacta de esta cuestión así como la otra vía bueno es que la otra vía fue el COVID en fin dicho eso yo creo que hubo mala fe en la forma en que se le hizo oposición y en la lectura que se hizo de los hechos no a ver pero es que es que está bien mira esa palabra es que yo la acepto pero es que yo no conozco ninguna oposición que no tenga mala fe no conozco ninguna ese es el punto ¿tú crees que esta oposición que tenemos la oposición al gobierno hoy día actúa de mala fe? o sea yo parto de la premisa o sea le hace falta actuar con un poquito más de mala fe un poquito o sea si yo llevo al gobierno si yo llevo al gobierno yo llevo al gobierno y resulta que quiero partir con la premisa de que la oposición va a ser una oposición constructiva o sea mi gobierno se va a ir al carajo o sea esto es como cuando el gobierno de Boric reclamaba porque los medios de comunicación no comunicaban lo que ellos querían comunicar o sea tú no sabías a qué país llegabas no tenías idea dónde llegabas no obvio obvio de hecho tú creciste logrando vencer eso entonces cómo ahora vienes a decir que no puedes cuando tienes 60 mil millones de dólares en la mano para poder trabajar no se puede decir eso entonces un gobierno no puede quejarse de lleno las oposiciones son más duras menos duras yo sí creo que las oposiciones tienen que a ver las oposiciones que son muy blandas terminan siendo vistas por la ciudadanía como coludidas con el poder imperante y por tanto con la misma cosa y generan crisis las que son muy altisonantes y efectivamente ponen trabas sistemáticas con denuncias personales con una cosa así como muy donde metes al primo al tío a la qué sé yo a todas las cosas sacas todas no tienes código de camarín o sea el hijo que nunca estuvo metido en política que está viviendo en no sé dónde en cualquier parte y lo sacaste a la palestra igual no te importó bueno todo eso efectivamente eso ya eso es en política eso es mala cuando yo me aprovecho para poder decir que 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 ciertas cosas que está que está que está diciendo alguien en una propuesta política en realidad es el retorno a las políticas públicas desarrollistas que tanto fracasaron que se yo y no es verdad pero es legítimo está dentro del código de la política entonces habría que ver cuáles de las cosas fueron con mala fe cuántas cuántas no eso es un buen punto a mí no me parece particularmente grave la conducta de la oposición me parece de hecho me parece sencillamente irrelevante o sea si tú me preguntes el rol en el estallido del frente amplio es irrelevante a Gabriel Boric le tiran cerveza en la cabeza por irrelevante y lo único que lo salva es el acuerdo donde él va contra su partido y hace un acto de que es un acto no viembrista no octubrista pero o sea eso es lo que yo veo hubo algunos que dijeron toda clase de tontería y que hay que quemarlo todo y hubo un frenesí de enamoramiento con el octubrismo lo hubo relevantes en la oposición no fue estructural de la oposición no lo fue a eso me refiero no pero ahí estoy de acuerdo contigo lo que tú estás diciendo en el fondo en el fondo es que uno uno no se puede quejar de tener una oposición de mala fe porque es un dato con el que tienes que contar si eres político y si llegas al poder sería óptimo que no hubiera mala fe pero puede haberla y es un dato así como también va a haber una prensa que te critica y todo esto entonces es medio absurdo estoy muy de acuerdo con eso segundo que la crisis fue incentivada y profundizada por ellos mismos estoy de acuerdo o sea en eso estoy de acuerdo eso no lo discuto no digo que esta crisis la causaron ellos no porque no tenían entidad como país pero todo esto parte acuérdate con 70 estaciones de metros que más en un solo día o sea hay algo causado acá ¿quién lo causó? escucha no sé hasta el día de hoy no sabemos pero eso no fue una cosa espontánea tampoco si hubiese sido si hubiese sido algo no espontáneo por más malo que sean otros servicios de inteligencia habrían encontrado algo si hubiese tenido algún nivel de patrón con cámaras con todo lo que hay en las estaciones de metro algo habrían encontrado perdóname pero el 2019 es que es que bueno te insisto mira el 2019 en esos en 14 días entre el 5 de septiembre de octubre y el 20 de octubre en esos en esos días en el mundo hubo 14 14 procesos de grandes protestas a nivel mundial y en ese año un poquito yendo un poquito para fines del año anterior y un poquito pasado al año siguiente tienes tienes 68 países estallando con grandes protestas 68 países ¿por qué te digo estos datos? ¿ya? porque porque lo que estoy diciendo es que los fenómenos de protestas se contagian se contagian se contagian más se contagiaban en la época que no había televisión no claro hoy día hoy día la gente cómo se contagian entonces la efectivamente 5.000 personas que quieren romperlo todo en todos los países hay siempre ¿ya? y 10.000 y 15.000 también 5.000 más activos 500 más activos después y así cuando tú tienes una sociedad entera que está respaldando eso respaldando quemar el metro respaldando quemar después todos van a decir que no pero es que dijeron que sí que yo lo investigué yo me acuerdo yo me acuerdo que había un índice así usted está de acuerdo con la barricada y era un no sé 70% considerada que era un método legítimo de protesta social impresionante entonces no nos olvidemos que carabineros no podían los carabineros salían de su trabajo se tenían que cambiar de ropa ¿ya? yo le hago clases a carabineros y he tenido esta conversación y esta discusión mil veces en las clases desgraciadamente no me dejan pasar la materia a veces pero 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 a ver de verdad salían tenían que cambiarse ropa porque no podían caminar por la calle se andaban con uniforme hoy día pueden perfectamente porque son héroes de nuevo claro me van a decir que alguna que alguna de esas dos realidades es más verdadera que la otra me van a decir que el carabinero odiado y el carabinero amado son una de las dos cosas es completamente falsa y la otra es completamente verdadera no las dos son verdaderas y las dos son falsas ¿ya? porque es un fenómeno social lo que nos está pasando entonces cuando tú cuando tú tienes los hechos no hablan por sí mismos una 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 de las cosas como que se me quedó muy grabada a propósito justamente de este fenómeno en que tú tenías ¿qué es más importante? ¿lo que una persona ve o lo que una persona oye? depende para qué pero en general vivimos en una sociedad donde la imagen es muchísimo más importante yo quedé siempre hubiera dicho eso yo lo vi con mis propios ojos una expresión como que da cuenta de ya la evidencia máxima lo que tú ves yo me quedé con la impresión después de haber visto matinales durante todo ese periodo cosa que no hacía jamás y ahí figuré me vi una una maratón de matinales bien todos esos días y quedé impresionada de cómo te mostraban una cosa y te decían otra el relato era completamente distinto era como disonante tú veías no sé tres personas con unas banderas detrás había una barricada y allá hay unos gallos lanzando no sé qué y abajo en el que cede los programas y manifestaciones pacíficas con incidentes aislados no eran incidentes aislados tú cómo vas a decir que en un incidente aislado que hay una barrica y un señor encapuchado lanzando molotov yo creo que el relato que tú le das a un hecho finalmente impacta más que la imagen tú una misma imagen puede ser terrorífica con un relato o heroica y yo pienso que en ese en ese periodo lo que vimos fue eso o sea una un relato articulado que a la gente le hizo sentido estas son personas que están manifestándose en la calle o con toda esta rabia por esa rabia que sientes tú en realidad no había ni una articulación de ninguna cuestión pero da lo mismo y así fue entendido y interpretado eso significa que había un malestar de base para que la gente dijera sí buena idea hacer barrica ¿no es cierto? había un problema entonces no fueron solo los 5.000 locos o demente o enajenados que salieron a la calle esto es esos señores lograron fueron la gente se proyectó en ellos sintió que los estaban interpretando y ahí es donde está el problema y eso por supuesto que no lo vio ni el gobierno de Piñera ni Sebastián Piñera etcétera pero es muy importante el relato que tú le das algo yo creo que acá hubo un relato muy coherente de cierta manera vago entonces daba todo amplio vago coherente que hablaba de abuso rabia qué sé yo y interpretó a muchas personas porque vieron en ese gesto en esa manifestación probablemente el señor que estaba eso encarnando ese sentimiento que él tenía pero fue el relato el que hizo que tanta gente se identificara con eso creo yo sí pero ese relato de dónde vino a ver perdóname pero mira yo esto lo viví muy muy directamente en el proceso de la valoración de las protestas del 2011 me acuerdo en ese momento me llaman por un reportaje en canal 13 entonces me filman y todo la entrevista y después sale un reportaje que fue de hecho súper criticado porque nos hicieron entrevistas larguísimas dos horas cada uno qué sé yo y después salió una cuestión que era como eran escenas de piedras 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 y entre medio unos entrevistados que una frase corta que decía nada 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 entonces pero eran piedras entonces me llaman como a las dos semanas del canal 13 me dicen no Alberto te podemos entrevistar qué sé yo entonces le digo mira disculpa pero después de la entrevista que me hicieron otro día fui dos horas al canal maquillado qué sé yo para que saquen las cuñas que sacaron y el reportaje que hicieron le dije disculpa no me dice el periodista mira hagamos lo siguiente juntémonos yo trabajaba en el banco del estado en ese momento entonces juntémonos en tupega y te explicamos la situación bueno ya ok me junto abajo del banco y me dice mira lo que pasa es que nosotros ya no podemos salir a la calle a hacer nota o sea la gente las señoras nos gritan cosas porque están enojadísimos porque no interpretamos entonces el sentir de la gente ahora tenemos que hacer la nota al revés te estoy llamando porque tenemos que hacer la nota al revés tengo que mostrar la parte buena de esta cuestión entonces le dije bueno vamos a mirar entonces lo llevé a ver que estaban pintando el Andrés Bello que lo habían rayado lo estaban pintando de nuevo que estaban limpiando toda la zona que estaban las 1600 horas por la educación gente trotando con la bandera de Chile alrededor de la moneda día y noche que se yo la gente inscribiéndose en fin una serie de cosas que el lado bonito de la cuestión entonces tuvieron que hacer la cuestión los medios comen discursos generales si don francisco entrevista a cast y a boric y boric es más televisivo que cast don francisco se queda con boric así de simple don francisco seguramente es de derecha entiendo yo lo sé pero de verdad prefiere a boric porque lo que le importa a él es la relación con el público entonces cuando tú tienes un discurso oficial que es impertinente y un discurso desde las diversas oposiciones políticas sociales culturales que tienen todo un discurso que efectivamente tenía una cierta capacidad de permeabilidad y una cierta capacidad de leer el momento histórico adecuadamente bueno ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? es como ahora es como si ahora la gente izquierda que pasa también y yo insisto en esa cuestión de que como ¿cómo es posible que estemos en eso? digamos que como no pero es que tenemos como que poco menos que salir del tema de la delincuencia no ¿cómo va a salir del tema de la delincuencia? no puedes salir del tema de la delincuencia o sea no puedes negar no puedes negar la realidad es tan simple como eso yo creo que eso fue lo que pasó y por eso no tengo muchas muchas dudas al respecto oye Braulio mandó una pregunta hace un rato ya que me tiene preocupado que no le contesté esto es interesante Mayor ¿qué opinas de la democracia directa? yo estoy cada día a favor de esto y el capitalismo popular también que propone Pedro Polo y su personalidad que resuena en la población ¿tú no conoces a Pedro Polo? no la verdad no a ver mira yo tengo la siguiente impresión las democracias a ver las democracias directas si uno la piensa así como en todas las instancias en todos los procesos en todas nuestras sociedades tienen un problema para las democracias que es bien evidente digamos vivimos en sociedades de gran tamaño no podemos tener sistemas de representación demasiado eficiente muy difícil que exista realmente la representación es más bien un mandato genérico el que entregamos y es muy imperfecta en ese sentido ahora si me dices que que la que la democracia directa en todas sus instancias es una una solución el problema es que genera una especie de situación de de permanente referencia a las decisiones políticas por parte de la ciudadanía y eso tiene un problema operativo un problema operativo simple digamos que si tú lo logras resolver no un problema teórico un problema operativo si tú lo logras resolver sin que se generen elementos corrosivos de la legitimidad de tu propia democracia o al revés una enorme legitimidad pero disfuncionalidad porque digamos las cosas como son si yo le pregunto todo a todas las personas voy a representar muy bien pero voy a cometer muchos errores también estamos claros el el sistema educativo no se puede construir pensando en lo que la gente quiere esa es la verdad lo siento pero esa es la verdad como tampoco se puede hacer los sistemas de defensa se pueden hacer con lo que la gente quiere todos queremos la paz queremos que no haya armas y no se puede hacer así entonces y además no 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 te puedo pasar toda la información te puedo pasar tratamos de de tener cada vez más transparencia tenemos más acceso de información eso es muy importante pero no te puedo pasar toda la información o sea yo no estoy esperando que me digan tenemos la hipótesis de que el caso del señor Ojeda tuvo que ver con la acción de tal país y qué sé yo no no quiero escuchar eso porque eso significaría que mi país tiene un sistema de inteligencia tan estúpido que cuenta las hipótesis por la tele entonces en el fondo hay muchas hay muchas cosas que no las leyes quedarían en una condición extraña probablemente algunas leyes que hayan súper graves para cosas que son proporcionalmente chicas y viceversa sí bueno el circo romano es peligroso es cosa de ver claro la historia yo creo que si hay dimensiones en las cuales es importante apelar a la a la demografía directa creo que hay dimensiones interesantes creo que a veces ayuda a que a que abran los ojos las autoridades en ciertas cosas pero creo que por más que nos pese en la democracia representativa es un método que que dentro de lo que cabe es lo más cercano que tenemos a un a un buen método el capitalismo popular el capitalismo popular depende no sé como como también es un tema de metodología a mí me parece genial que que las personas puedan invertir en en hoy día es de una moda de hecho la gente está invirtiendo de distintas maneras los los pocos ahorros que pueden tener digamos en y que puedan participar de la posesión de ciertas empresas en fin a mí me parece genial no tengo ningún problema el problema es cómo se organiza eso o sea yo no ahí no tengo ahí la pregunta de fondo es cómo tú organizas es un capitalismo popular yo no tengo problema porque habría de ser estar en contra de la inversión de las de las personas o sea es imposible Alberto tengo que leer estos chats y son varios el problema de la derecha es no entender que se enfrenta a alguien que ve a la política como guerra que ve la capitulación capitulación como único acuerdo posible ya eso es un poquito Alberto Info Guerras muchas gracias a todos por su superchat es imposible que Jesucristo haya sido socialista yo estoy de acuerdo con Info Guerra él sí alimentaba a la gente espiritual y materialmente hablando saludos Jesucristo era un liberal ya Tulio Esteban Ardiles muchas gracias por su yo vivo en un país en un país super socialista de un estado de bienestar gigante en España sí y en este y en este país el 30% de la población vive del estado para que ustedes sufran vive del estado el 30% y nada porque ¿qué te puedo decir? eso sí es socialista tú dices que una pregunta Tulio Esteban una pregunta al igual que el censo ¿por qué no se hace un barrido casa por casa y se lleva a los extranjeros a un campamento y se prepara su extradición? bueno yo creo que Alberto no es experto en políticas públicas de extranjería ¿o sí? a ver no no y evidentemente o sea es una pregunta muy muy como no es que yo creo que yo insisto yo insisto yo creo que estas son decisiones que no no tú tienes dos o tres principios generales y de ahí para abajo tú tienes que sentarte a mirar los antecedentes de lo que está pasando ver cómo separa la paja del trigo ver cómo resuelven los temas que están que aparecen cómo resuelves el tema te hago una pregunta en tu opinión yo tengo mis dudas pero te pregunto en tu opinión Bolivia está enviando de alguna manera empujando migrantes para Chile ¿eso es para mí? ¿o es una pregunta regulatoria? o sea te pregunto a ti o te pregunto a cualquiera lo que te quiero decir es lo siguiente que las condiciones de las migraciones son muy complejas por ejemplo a España a la Unión Europea le dan mucha plata mucha plata pero se la da sobre todo porque su pega es controlar un poco el proceso migratorio claro lógico entonces eso no está dicho pero está dicho entonces la pregunta es Chile tomó las decisiones correctas para ver si Bolivia ayudaba a frenar ese proceso allí o lo que fuese ¿entiendes? entonces las cosas no son tan fáciles no son tan fáciles como decir no, es que tú tienes que funcionar así, así porque no existen esas soluciones todos los países o sea Francia tiene una cantidad de migrantes descomunal han habido gobiernos de derecha que han puesto trabas y qué sé yo han estado a punto de ganar la ultraderecha y no han podido con el problema y los alemanes lo mismo ¿no? y entonces es un problema relevante tiene que ver con que la gente va a los países que tienen más oportunidades laborales punto r.t.a. gracias por su superchat políticos chilenos y órganos internacionales nos obligan a hacernos cargo de la pobreza y delincuencia de todo el continente en desmedio de los chilenos yo creo que Chile está siendo o ha sido yo creo que va a dejar de ser luego un destino atractivo dentro de Sudamérica es el punto no es que es que hay incentivos para venir ese sí es el gran tema de la inmediación en Chile Alex gracias por el superchat el capital económico no requiere salud como educación a propósito de la vean el chat está en llamas con Pedro Paul bueno después puede averiguar quién es Pedro Paul Alberto ya RTA hubo menos civiles heridos por carabineros que heridos por sus mismos piedrazos pero 20.000 carabineros heridos 5.000 de gravedad incluyen pérdidas oculares y también hubo pérdidas oculares entre los carabineros obvio Boris Castro ¿ah? y también hubo suicidio mira yo como le hago clases carabineros como suicidio suicidio a ver eso me pasó el anterior espérate espérate el anterior pueden responder los superchat por favor estamos respondiendo Boris con mucha dificultad supersticker gracias doña Mari Carmen Barba Jorge Gatica se colaron muchos seguidores de Pedro Paul bueno son esas cosas curiosas de YouTube esto es como una obra de Beckett esperando a Pedro Paul ¿tú de verdad no sabes quién es? no no sé ya te voy a mandar unos videos que me manden por acá internos que me manden unos para mostrarte bueno ya yo creo que yo creo que es suficiente ¿o no? Alberto hace mucho tiempo que no te veía así como en este contexto espero que nos brindes otro más adelante en algunos meses más una nueva entrevista para poder para poder seguir hablando yo creo que el análisis acá hay gente en el chat que se queja yo traje un zurdo pero yo creo que cuando se trata de pensar lo que importa es tener gente inteligente para que te obligue justamente a hacer una reflexión seria y profunda yo creo que Alberto tiene esas características y que esta conversación ha sido muy 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 iluminadora inspiradora por lo que a mí me ha hecho pensar bastante en algunos aspectos y que sí y en otros no te encuentro nada de razón como siempre pero bueno lean la biblia lean la biblia lean la biblia y tendrán allí no 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 eso es claro eso es el error máximo incluso incluso te consejo lo del estallidote que Jesucristo es sociólogo pero otro día ves sociólogo socialista que es como lo mismo y Alberto un abrazo yo les recomiendo les recomiendo que lean el nuevo testamento de nuevo enterito yo leo la biblia entera soy fanático de la biblia así que sabemos ya muchas gracias Alberto muchas gracias a todos y espero en verdad poder tenerte de nuevo relativamente pronto nos vemos chao chao muchas gracias por el trasnoche hasta luego ya chao chao chao